Migromante de las sombras Capítulo 141 Robando el cofre dorado, parte 2 Después de ver el cofre dorado, Evan retrocedió. Antes de quitarle el cofre dorado decidió recuperar su mará. Si sin recuperar su mana intenta tomar el cofre dorado, y ese buey se despierta no tendrá ninguna posibilidad de escapar. Sin suficiente mará, no podrá atravesar la barrera que cubre la cueva. Después de retirarse del área abierta, Evan se sentó y comenzó a recuperar su mará. Las personas en la sala que estaban observando a Evan asintieron con la cabeza cuando vieron que Evan no luchó contra ese buey. Por lo que vieron hasta ahora, estaban seguros de que Evan no es rival para un monstruo de rango B. Si intenta luchar contra él, hay muchas posibilidades de que muera. Es bueno que conozca sus límites y no haya actuado precipitadamente, dijo Edward mientras miraba la pantalla. Si hubiera decidido luchar solo contra ese monstruo, habría empezado a dudar de la inteligencia de este estudiante Olivia también asintió con la cabeza. Parece que está recuperando maná para salir de allí, dijo Jeffrey mirando a Evan que estaba sentado. Es normal que una habilidad que incluso le permite atravesar una barrera de rango consuma una gran cantidad de maná, dijo Isaac. Después de 20 minutos vieron a Evan levantarse una vez más, pero sus ojos no pueden evitar temblar cuando vieron que en lugar de irse, Evan se adentró una vez más en la cueva. «No me digas que este pervertido va a luchar contra ese buey de rango B» dijo Olivia con la boca torciendo. Nadie dijo nada porque solo lo estaban elogiando por no actuar precipitadamente hace un momento y luchar contra ese buey de rango B, pero ahora una vez más se dirige hacia el buey de rango B después de recuperar su maná. «Definitivamente hay algo mal en su cerebro», dijo Iad mientras se burlaba. Pronto Evan llegó una vez más al área abierta donde dormía el buey. El buey estaba a unos 20 metros de él y el cofre detrás. Activó la habilidad de caminar en la sombra y comenzó a avanzar. Se movía muy lentamente para no alertar al buey. «Realmente está tratando de asesinar a ese buey Jeffrey» no puede evitar decir «mientras toma una bocanada de aire frío». Otros también miraron la pantalla con una mirada concentrada, porque es completamente absurdo ver a un rango D más tratando de matar a un monstruo de rango B. Pronto Evan estaba a sólo 10 metros del buey, pero el buey seguía duemiendo. El corazón de Evan latía locamente pero no se detuvo y siguió avanzando. Siete metros, cinco metros, tres metros, pronto Evan estuvo a sólo un metro del buey. Puede sentir claramente el aura opresiva del buey. A pesar de que estaba duemiendo, todavía sentía una gran presión. Todas las personas en la sala contuvieron la respiración y miraron la pantalla sin parpadear. Pero incluso cuando estaba a sólo un metro de distancia, Evan no se detuvo y siguió avanzando. No fue tan estúpido como para pensar que podría matar o herir gravemente al buey con un solo ataque. Sabía que si atacaba al buey, e incluso lo lastimaba gravemente, todavía le resultaría difícil matarlo. No va a correr riesgos innecesarios sin motivo alguno. «Él no atacó», dijo Isaac con una ceja levantada cuando vio que Evan no atacó al buey y pasó junto a él. Otros también se sintieron confundidos cuando vieron que Evan no atacó al buey. «No está atacando al buey, está detrás del cofre de oro». Julián finalmente entendió y exclamó en voz alta. Pronto Evan pasó junto al buey dormido y llegó ante el cofre dorado. Evan miró hacia atrás y vio que el buey todavía estaba duemiendo, y silenciosamente activó su habilidad de almacenamiento de sombras. Una sombra oscura apareció debajo del cofre dorado y se hundió en su interior. Después de guardar el cofre, Evan se giró y comenzó a alejarse del buey en silencio. Sin hacer ningún ruido pasó otra vez junto al buey. Pero justo cuando Evan pasó junto a él, las cejas del buey se agitaron un poco y abrió sus profundos ojos rojos. Justo cuando el buey abrió los ojos sintió algo y miró detrás de él. Cuando vio que faltaba el cofre dorado, una expresión de enojo apareció en su rostro y rápidamente se puso de pie. El buey bramó fuerte y una aura poderosa envolvió toda la cueva. Evan, que acababa de pasar junto al buey, quedó atónito cuando escuchó el bramido lleno de ira del buey y, sin siquiera darse la vuelta, avanzó hacia la barrera a toda velocidad. El buey miró en la dirección donde se movía Evan y sus ojos de color rojo intenso brillaron con odio. Ya sintió la presencia de Evan después de abrir los ojos. Golpeó el suelo con sus pies y corrió detrás de Evan. La barrera estaba a sólo 150 metros del área abierta donde dormía el buey. Cuando Evan sintió que el buey ya lo había detectado, dejó de usar la habilidad de caminar en la sombra y corrió hacia la barrera usando refuerzo de maná. Con su agilidad actual, puede cruzar fácilmente 150 metros en segundos, pero Evan sintió una sensación de crisis por alguna razón. Cuando el buey vio a Evan huir, hacia la barrera, sus profundos ojos rojos se iluminaron y la temperatura dentro de la cueva se disparó. Una bola de fuego carmesí se formó ante el buey que disparó hacia Evan, que corría adelante. Todos los pelos del cuerpo de Evan se erizaron hasta el infinito justo cuando la temperatura de la cueva aumentaba. Cuando miró hacia atrás mientras corría y vio una bola de fuego que venía hacia él, Evan instantáneamente se agachó usando refuerzo de maná y usó la habilidad de cadenas de hielo. Dos cadenas de hielo emergieron del suelo y chocaron contra la bola de fuego entrante. ¡Bom! Toda la cueva tembló cuando la bola de fuego entrante explotó después de chocar contra las cadenas de hielo. Después de que la bola de fuego explotó, la cueva quedó envuelta en el fuego mientras las ondas de choque avanzaban. Arguevan gimió de dolor cuando las ondas de choque lo volaron y su cuerpo fue quemado por el fuego. Por suerte, fue lanzado en dirección a la barrera. 5W55 y 55D5K5Z5A5C5Z5. A pesar de que Evan tenía dolor, aún así activó su habilidad de caminar en la sombra justo cuando estaba a punto de estrellarse contra la barrera. ¡Guau! Evan desapareció de la cueva y atravesó la barrera. ¡Bom! Justo cuando Evan atravesó la barrera, apareció el buey y golpeó la barrera con sus dos cuernos. La barrera se sacudió violentamente pero no se hizo añicos por el impacto. Al ver que la barrera todavía estaba bien, el buey bramó enojado y continuó atacando la barrera. Mientras el buey atacaba la barrera, una persona con el lomo carbonizado yacía fuera de la cueva. Fú asterisco K, maldijo Evan en voz alta después de estrellarse fuera de la cueva con la cara primero. Su espalda estaba carbonizada mientras el olor a quemado impregna el área. Al mirar a Evan, que estaba tendido de cara con la espalda carbonizada, los maestros y la gente de los gremios se quedaron sin palabras. No saben si elogiarlo o maldecirlo por intentar arrebatarle algo a un monstruo de rango B siendo sólo un cazador de rango D. Después de dos minutos, Evan finalmente se movió y se sentó con una expresión de dolor en el rostro. Su espalda estaba completamente quemada y su ropa hecha jirones. Ese bastardo casi me lleva allí maldijo Evan y miró la barrera que temblaba de vez en cuando. Puede ver al buey de rango B que estaba atacando la barrera furiosamente pero no pudo romperla. Evan abrió el inventario en el que había tres pociones curativas básicas y tres pociones de maná básicas. Cada estudiante tiene tres pociones básicas de maná y curación desde el principio. Aunque sabía que su espalda no se puede curar con la ayuda de una poción básica, es mejor que nada. Abrió el corcho de la botella de poción y tragó la poción curativa amarilla. Sintió una ligera sensación refrescante en la espalda, pero aún estaba lejos de ser suficiente. Pronto Evan se tragó las tres botellas de pociones y el dolor ardiente disminuyó mucho. Después de beber la poción se levantó y miró la barrera que aún temblaba violentamente. No sé cuánto durará esta barrera. Será mejor que me vaya de aquí pensó Evan, y después de mirar al buey por última vez abandonó la zona. Ahora que tengo un cofre dorado será pan comido que la gente sepa sobre mi ubicación murmuró Evan mientras se alejaba de la barrera. Solo pensar en cuántas personas vendrían a buscarlo después de que abriera el cofre dorado, hizo que su corazón latiera más rápido. Busquemos un buen lugar antes de comenzar la sesión de cultivo Evan saltó de un árbol a otro y rápidamente abandonó el área. Tres horas más tarde, pasaron más de doce horas desde que comenzó el examen. El sol ya se había puesto y el cielo se llenó de innumerables estrellas diminutas. En la oscuridad, la única fuente de luz era la luna llena que brillaba intensamente en el cielo oscuro. De repente desapareció la barrera dorada que cubría la entrada de la cueva donde estaba atrapado el buey. Un bramido enojado del buey resonó cuando el buey rojo gigante salió de la cueva. 555Q5505C5Y5. 50535T Después de salir, el buey miró a su alrededor. Cuando no encontró al ladrón que robó su cofre dorado, bramó enojado y su cuerpo se iluminó con fuego. El buey pisoteó el suelo con una de sus patas y se convirtió en un rayo de luz naranja, que se movió a través del denso bosque dejando atrás una furiosa tormenta de fuego. En medio de una gran montaña, una barrera dorada similar desaparece tras la llegada de la noche. Justo cuando la barrera desapareció, un tigre dientes de sable de tres metros de alto y dos metros de largo salió de la cueva. El tigre estaba cubierto de pelaje marrón claro con algunos puntos negros por todo el cuerpo. De su boca salían dos largos dientes que le daban un aspecto amenazador. Después de salir, el tigre miró hacia la entrada de la cueva. De repente, una luz dorada brilló y un cofre dorado salió de la cueva. El cofre dorado entró en el cuerpo del tigre y desapareció. Una luz cruel brillaba en sus profundos ojos negros mientras saltaba de la montaña y descendía. Al igual que el tigre dientes de sable, un lobo gigante cubierto de pelaje púrpura también salió de una cueva después de que la barrera dorada desapareció y se adentró en la oscuridad. 1, Evan y Mike, 5400, 2, Valery y Finn, 4265, 2, León y Sally, 3971, 4, Ami y Gloria, 3100, 5, James y Alicia, 2286, Evan miró las clasificaciones y se sorprendió al ver que Valery estaba actualmente en segundo lugar. Ya cruzó el bosque y llegó a una zona rocosa. Había muchos pequeños acantilados y montañas allí. Actualmente, Evan estaba sentado en la cima de una montaña que tenía alrededor de 300 metros de altura, la cima de la montaña era plana y estaba llena de hierba y diferentes tipos de árboles. Parece que también se encuentran con algunos estudiantes pensó Evan mientras se frotaba la barbilla. Se sintió un poco decepcionado porque, durante las últimas horas, no se encontró con ningún estudiante. Además, la cantidad de monstruos también está disminuyendo. Ni siquiera pudo acumular mil puntos después de salir de la cueva. Mientras tanto, tanto el equipo de Valery como el de León sumaron más de dos mil puntos durante las últimas horas. Parece que tienen bastante buena suerte, pensó Evan y miró su almacenamiento de sombras. Actualmente, en su almacenamiento de sombras, tiene tres cofres de bronce, un cofre plateado y un cofre dorado. Abramos estos cofres y comencemos mi sesión de recolección de puntos pensó Evan y primero sacó tres cofres de bronce. Como de costumbre, abrió de una patada uno de los cofres de bronce. Uno punto. Evan ni siquiera se sorprendió después de ver esto y abrió de una patada los dos cofres restantes. Uno punto, dos puntos. Oh, algo de progreso aquí, dijo Evan en voz alta después de ver que obtuvo dos puntos del tercer cofre. Después de abrir los cofres de bronce, sacó el cofre plateado con una sonrisa en su rostro. Revelemos mi ubicación, dijo Evan y abrió el cofre. Después de conseguir dos puntos antes, tenía un poco más de esperanza sobre el cofre plateado. Auge. Con un fuerte fuego artificial, el cofre plateado se abrió y apareció un texto en el cielo nocturno. Veinte puntos, Evan vete a la mierda. Evan maldijo por dentro al ver que todavía obtuvo sólo veinte puntos después de abrir el cofre plateado. Veinte puntos, Evan, con un fuerte fuego artificial, estas palabras aparecieron iluminando el cielo nocturno. Todos los estudiantes escucharon los fuertes fuegos artificiales y miraron en su dirección. Al ver que fue Evan quien abrió el cofre, los ojos de la mayoría de los estudiantes se iluminaron y corrieron hacia él. Pasaron más de doce horas desde que comenzó el examen y muchos estudiantes ya murieron. Al principio había ochenta y ocho estudiantes, pero ahora sólo quedaban cincuenta estudiantes. Algunos fueron asesinados por otros estudiantes mientras que otros murieron a manos de monstruos. Actualmente, todos los estudiantes restantes estaban trabajando con otros equipos. Había muy pocos estudiantes que no estuvieran trabajando con otros como el equipo de Valery y León. La mayoría de los estudiantes ya estaban buscando a Evan, y ahora que reveló su ubicación al abrir el cofre plateado, no desperdiciaron esta oportunidad y corrieron hacia él. Ese tipo realmente se atrevió a abrir un cofre plateado y reveló su ubicación, dijo León con las cejas arqueadas después de ver los fuegos artificiales. Pero pronto apareció una sonrisa en su rostro y miró las clasificaciones. 5 o 5 y 5 por ciento 5 50 mil 575 r 5 5 p 50 5 z al ver que Evan tiene más de 5 mil 500 puntos, sus ojos brillaron. Esta es una gran oportunidad pensó León después de ver el ranking. Actualmente está en tercer lugar y cada vez es más difícil sumar más puntos. Ahora que Evan reveló su ubicación, esta es la oportunidad perfecta para aumentar su rango matándolo. Él ya sabía que si peleaba contra Valery sería muy difícil matarla y quitarle sus puntos. Ella también es una cazadora de rango B como él, pero Evan es completamente diferente. Es sólo un cazador de rango de más y León tiene suficiente confianza para matarlo. Los fuegos artificiales estaban a unos 50 kilómetros de él. Y le llevará unos 30 minutos llegar allí. Voy a seguir adelante, habrá muchos estudiantes que irán allí a matarlo. No quiero que otros estudiantes lo maten antes de que yo llegue allí, le dijo León a Salli, quien es su compañera de equipo. Al escuchar a León, ella asintió con la cabeza y no lo detuvo. Ella todavía es una cazadora de rangos C y su agilidad es menor que la de León. También sabía que muchos estudiantes intentarían matar a Evan ahora que reveló su ubicación. Al igual que León, Valery también se dirigió hacia la dirección de los fuegos artificiales. ¡Bomb! Justo cuando todos los estudiantes estaban a punto de moverse, vieron un rayo de luz dorada que se elevaba hacia el cielo y explotaba ruidosamente. Todo el cielo nocturno estaba iluminado por la luz dorada y allí aparecieron algunas palabras. 300 puntos, Evan, todos los que iban en dirección a Evan se detuvieron por un momento con los ojos bien abiertos. Sabían que sólo se pueden obtener 300 puntos con un cofre dorado. Y según los detalles, todos los cofres dorados tienen monstruos de rango B. ¿Mató a un monstruo de rango B? Todos pensaron al mismo tiempo y no pueden evitar exclamar. Algunos estudiantes incluso empezaron a dudar en ir allí y matarlo. Si acertaron y Evan mató a un monstruo de rango B, simplemente irán allí a morir en vano. No hay manera de que puedan matar a alguien que pueda incluso vencer a un monstruo de rango B. Pero después de ver que Evan tenía casi 6.000 puntos, apretaron los dientes y aún así se dirigieron hacia él. Cuando se abrió el cofre dorado, el buey de fuego también miró hacia el cielo y se movió en su dirección. No sólo Phyreox, sino también el tigre dientes de sable, y el lobo gigante también se movieron en dirección a Evan. Evan no tiene idea de que, junto con los estudiantes, también atrajo monstruos de rango B. Actualmente, estaba mirando al cielo con cara llena de incredulidad. Se frotaba los ojos de vez en cuando para comprobar si estaba alucinando o no. 300 puntos. El número de puntos más alto que una persona puede obtener después de abrir un cofre dorado. Cuando abrió el cofre, Evan estaba listo para obtener 100 puntos, que es el número de puntos más bajo que puedes obtener después de abrir un cofre dorado. Pero nunca pensó que recibiría 300 puntos. Pero pronto salió de su shock. Sabía que ahora no es el momento de pensar en cosas inútiles. Pronto muchos estudiantes vendrán aquí a buscarlo. 1, Evan y Mike, 5924, 2, Valerie y Finn, 4265, 2, Leon y Sally, 3971, 4, Ami y Gloria, 3100, 5, James y Alicia, 2286, no hay manera de que la gente pueda contenerse después de ver que tengo casi 6000 puntos, murmuró Evan y sonrió ampliamente. Solo tengo que evitar que Leon y Valerie y todo estén bien, pensó Evan y se dirigió hacia un gran árbol que no estaba muy lejos de su ubicación actual. ¿Hay algún problema con la pantalla? Olivia preguntó después de ver a Evan obtener 300 puntos. Todos los profesores y la gente de los gremios quedaron atónitos porque también pensaban que Evan obtendría 100 puntos. Hasta ahora, todos los cofres que abrió le daban los puntos más bajos, pero ahora que vieron que Evan obtuvo la mayor cantidad de puntos del cofre dorado les hizo dudar si la pantalla funciona correctamente o no. No te preocupes, la pantalla funciona bien, dijo William mientras sacudía la cabeza. Reveló su ubicación para atraer a los estudiantes, dijo Jeffrey mientras se frotaba la barbilla. En diferentes pantallas, puede ver que la mayoría de los estudiantes iban en dirección a Evan. Pero su mirada se detuvo en tres pantallas en particular que mostraban tres monstruos de Rango B que también iban en su dirección. No creo que lo supiera, incluso los monstruos de Rango B se sienten atraídos por el cofre dorado, dijo Julián cuando vio el buey de fuego y otros monstruos. Será divertido ver qué hará cuando esos tres monstruos de Rango vengan a buscarlo, dijo Isaac y continuó mirando la pantalla. La mayoría de los estudiantes avanzaban en la misma dirección con el mismo objetivo en mente. Debería estar aquí, dijo Annie, una estudiante de Rango C, mientras miraba la gran montaña frente a ella. Justo al lado de Annie, seis estudiantes más estaban parados con los ojos brillando intensamente después de ver la montaña. Hace apenas cinco minutos vieron el anuncio de Evan abriendo el cofre dorado. No estaban lejos de su ubicación y llegaron a la base de la montaña en sólo cinco minutos. Además de Annie, había un cazador Rango C++ llamado Mark. Entre los cinco restantes, tres eran cazadores de Rango de Más mientras que dos eran cazadores de Rango C. 5 5 O 5 N 5 5 U 5, 5 5 U 5, 5 más 5. Al principio eran ocho, pero un miembro de su equipo murió cuando se encontraron con un grupo de monstruos. Había diez bestias mágicas en ese grupo. Dos eran Rango C, tres eran Rango C y cinco eran Rango D. Mataron a todos esos monstruos, pero uno de sus compañeros de equipo murió. Démonos prisa y vayamos allí antes de que alguien más venga aquí, dijo con impaciencia Conan, un cazador de Rango D. Otras personas también asintieron porque sabían que otros estudiantes también vendrían aquí pronto. Tengan cuidado al subir. Aunque estaba solo en la sala de exámenes y rechazó la invitación de otros equipos, hay muchas posibilidades de que esté trabajando con alguien, dijo Annie a todos con voz seria. Nadie dudó de las palabras de Annie porque también creían que Evan no puede conseguir un cofre dorado solo. Después de recordarles a todos que tuvieran cuidado, Annie tomó la iniciativa y comenzaron a subir a la montaña. Mark estaba en la parte trasera mirando a su alrededor con atención, mientras los otros cinco caminaban en medio de ellos. Todos ellos tuvieron mucho cuidado al subir, pero su velocidad aún era bastante rápida. En solo tres minutos llegaron a la cima de la montaña. Al ver que la cima de la montaña era plana y estaba llena de hierba, arbustos y árboles, todos levantaron una ceja y caminaron hacia adelante con cautela. Cuidado, hay muchos lugares donde puede esconderse, dijo Mark, que caminaba detrás. Todos caminaron hacia adelante mientras examinaban cuidadosamente sus alrededores. Después de un minuto, Annie, que caminaba delante, notó algo no muy lejos de ellos. Hay algo, dijo Annie a los demás mientras señalaba frente a ellos. Todos miraron en la dirección que señalaba Annie y vieron cinco cofres allí. Tres eran cofres de bronce, uno era un cofre plateado y el último aún brillaba con un color dorado. Los cinco cofres todavía estaban abiertos. Ya que los cofres están aquí, él debería estar cerca, dijo Annie y todos se ponen alerta. Susurro. De repente, todos escucharon el sonido de un arbusto crujiendo no muy lejos del lugar donde se colocaron cinco cofres. Rápidamente miraron allí mientras preparaban sus ataques. Había muchos arbustos en esa dirección y como estaban en la cima de la montaña el viento era bastante rápido. Creo que fue solo viento, dijo Caleb, un estudiante de rango de más después de escuchar el sonido de un crujido. Susurro. Tal como Caleb dijo, una vez más escucharon el sonido de un crujido y esta vez fue más fuerte que antes. Las expresiones de todos se volvieron serias después de escuchar el sonido una vez más, y caminaron hacia adelante mientras preparaban sus ataques. Lili Annie miró a una chica de cabello rubio que estaba en el rango C después de que estuvieron a cien metros de los arbustos. Al escuchar a Annie, Lili asintió y dio un paso adelante. Apuntó con uno de sus dedos en dirección a los arbustos y un pequeño orbe negro comenzó a formarse en la punta de su dedo. Después de que se formó el orbe, lo disparó hacia los arbustos. El orbe aterrizó entre los arbustos y se convirtió en una nube de humo negro que se expandió a 50 metros muy rápidamente. Después de 10 segundos, la nube de humo negro desapareció y todos los espesos arbustos de esa zona se marchitaron. Después de que los arbustos se marchitaron pudieron ver fácilmente todo en esa área, pero no encontraron nada. Ya dije que era solo el viento, dijo Caleb después de que no encontraron a nadie allí. Vamos Annie y los demás nos molestaron con él y comenzaron a caminar hacia adelante. Annie todavía estaba a la cabeza mientras Mark estaba detrás del equipo. Pronto pasaron por el área desde donde escucharon el sonido de un crujido antes, pero no encontraron nada allí. Al no encontrar nada allí, siguieron adelante. Susurro. No caminaron por mucho tiempo cuando una vez más escucharon el sonido de un crujido. Esta vez, justo cuando escucharon el sonido de un crujido, Lily y tres cazadores más lanzaron su ataque en esa dirección. Annie y Mark no lanzaron su ataque, pero estaban preparados para hacerlo en cualquier momento. Annie se paró frente al equipo y observó los diferentes tipos de ataques que se dirigían hacia los arbustos. El ataque de Nora, quien era la segunda cazadora rango C del grupo, fue rápido y llegó a los arbustos antes que los ataques de los demás. ¡Guau! ¡Bom! La bola de fuego que lanzó Nora instantáneamente convirtió los arbustos circundantes en cenizas y explotó. Justo cuando la bola de fuego explotó, los ataques de los otros estudiantes también llegaron allí. ¡Bom! Otro fuerte sonido resonó cuando el suelo a su alrededor tembló debido a los violentos ataques. Justo cuando la bola de fuego convirtió los arbustos en cenizas, la expresión de Annie, que estaba parada al frente del grupo, cambió. Cuando la bola de fuego convirtió los arbustos en cenizas, vio dos cadenas de hielo detrás de los arbustos que fueron destruidas cuando la bola de fuego explotó. Ten cuidado entendiendo rápidamente que era una trampa para llamar su atención. Annie miró hacia atrás y gritó. Aunque reaccionó rápidamente, todavía era demasiado tarde. Cuando se dio la vuelta y gritó, vio una sombra negra como boca de lobo materializándose detrás de Mark y cortándole el cuello con una espada. Evan estaba sentado en la rama de un árbol grueso cuando Annie y otros llegaron a la montaña. Después de verlos, sus ojos se iluminaron instantáneamente. Primero esperó a que se acercaran a los cofres que dejó allí. Cuando Annie y los demás vieron cofres, inmediatamente se volvieron más cautelosos. Evan aprovechó esto y usó su habilidad de cadena de hielo para hacer crujir algunos arbustos y los guió en su dirección. Cuando Lily usó su habilidad, él abandonó esa área con la ayuda de su habilidad de caminar en la sombra, y no pudieron notarlo. Después de hacerlos más cautelosos, una vez más usó la habilidad de las cadenas de hielo para distraerlos. Y tal como esperaba, después de usar la habilidad de las cadenas de hielo nuevamente, atrajo fácilmente la atención de Annie y sus compañeros de equipo. Evan ya estaba esperando esto, así que después de usar la habilidad de cadenas de hielo, ya se movió hacia Mark, quien estaba detrás del equipo y también era un cazador rango C. Debido a que la atención de Mark fue completamente atraída por el sonido del crujido, ni siquiera fue capaz de reaccionar cuando Evan apareció detrás de él. Ten cuidado solo escuchó la voz de pánico de Annie antes de sentir un dolor agudo y su visión se oscureció. ¡Ah! ¡Ah! Pero este no fue el final, mientras atacaba a Mark, Evan también usó sus balas de sombra dimensionales. Los dos cazadores de rango C del grupo, Lily y Nora, que todavía estaban concentrados en los arbustos, dejaron escapar un grito extraño y cayeron al suelo. Tenían las piernas bien cerradas, los ojos en blanco y la lengua colgando de la boca. Había una sonrisa dolorosa pero al mismo tiempo feliz en sus rostros. Sus expresiones parecían bastante aterradoras, por decir lo menos. Aunque Evan se sintió extraño después de escuchar el extraño grito de las dos chicas, no se distrajo y las mató usando balas de sombra dimensionales nuevamente. Junto con Mark, sus cuerpos se convirtieron en luz blanca y desaparecieron de la montaña. Annie, Conan, Caleb y Trevor estaban atrapados en su lugar y no pudieron procesar lo que sucedió. Todo pasó tan rápido que no pudieron reaccionar a tiempo. En apenas dos segundos tres de sus compañeros murieron sin poder hacer nada. Además, aunque fue muy rápido, todavía escucharon el extraño sonido de Nora y Lily. Antes de que sus cuerpos desaparecieran, todos vieron las expresiones sospechosas en sus rostros. Aunque no saben lo que pasó, los tres cazadores rango de, Conan, Caleb y Trevor, estaban mirando a Evan con una cara llena de miedo y una pizca de admiración. Mientras que la cara de Annie estaba roja y lo miraba como si fuera una escoria. La boca de Evan se torció cuando vio como Annie lo miraba, pero no sintió que hubiera hecho nada malo. Usar balas de sombra dimensionales era la forma más rápida de deshacerse de esos dos cazadores de rango C. Es alguien que apoya la igualdad de género. Entonces, si puede usar una habilidad con un hombre, no hay nada de malo en usarla con una mujer. Evan se convenció a sí mismo con una pésima excusa y nos molestó en cómo lo miraba a Annie. Tu barra baja todo el cuerpo de Annie temblaba y su cara estaba roja como una remolacha. Ella quería decir algo pero no sabe qué decir. Evan ignoró a Annie y miró a tres cazadores de rango de más que todavía estaban en el mismo lugar sin hacer nada. Sin dudarlo, una vez más activó la habilidad de bala de sombra dimensional. Esos tres cazadores de rango de más no tenían ninguna posibilidad de evadir cuando estaban parados allí sin hacer nada. Plop. Plaf. Plaf. Aruk 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 se escuchó el sonido de bolas explotando seguido de tres gritos desgarradores. Los tres cazadores de rango de más cayeron al suelo fulminantes de dolor. Sus manos cubrían el área de su entrepierna y estaban teñidas de rojo. Su rostro estaba lleno de incredulidad y miraban a Evan con odio manifiesto. Las lágrimas salían de sus ojos como una cascada y sus cuerpos temblaban. Evan nos molestó con su odio manifiesto y una vez más usó balas de sombras dimensionales para acabar con ellos. Luego de eliminarlos Evan miró a Annie quien lo miraba con ojos temerosos. Si antes tuvo algunas dudas al escuchar el extraño grito de Nora y Lily, ahora estaba segura. Estaba segura de que este tipo es un sugnuk. Con solo ver cómo eliminó a Conan y a los demás, sintió que sus piernas se convertían en gelatina. Ahora que no había nadie, tenía miedo de qué haría a Evan con ella. Tragó saliva y dio un paso atrás. Cuando Evan vio la expresión de miedo en su rostro, tuvo que admitir que su habilidad de bala de sombra dimensional es realmente una habilidad aterradora. Cuando pensó en no poderosa que será esta habilidad en el futuro, cuando avance a un nivel superior, una sonrisa apareció en su rostro. Cuando Annie, que ya estaba al borde del colapso, vio la sonrisa de Evan, su cuerpo tembló. A sus ojos, esa sonrisa era malvada y completamente lastiva. Al recordar el extraño grito y las expresiones de Nora y Lily, el rostro de Annie palideció. A pesar de que era una cazadora de rango C, sabía que no era rival para Evan. La forma en que mató a Mark y a otros demuestra que era mucho más fuerte que ella. No, no dejaré que me haga algo Annie. Finalmente tomó una decisión rápida después de ver la sonrisa de Evan. Pagarás por lo que hiciste le gritó Annie a Evan con voz temerosa antes de que de repente apareciera una espada en su mano y le cortara la garganta. Evan, que estaba pensando en su habilidad, se sorprendió cuando escuchó a Annie, y se sorprendió aún más cuando de repente ella le cortó la garganta. El cuerpo de Annie cayó al suelo y comenzó a desaparecer en una luz blanca. Evan miró su cuerpo desaparecer con una expresión de asombro en su rostro. Antes de desaparecer, Evan vio que había una expresión de alivio en su rostro, como si hubiera escapado de una calamidad. Sólo había un pensamiento en la mente de Evan. ¿Qué diablos acaba de pasar? Evan miró el cuerpo de Annie que desaparecía con una expresión de asombro en su rostro. Nunca pensó que esta chica se eliminaría a sí misma. ¿Por qué se suicidó? Evan murmuró con el ceño fruncido. En realidad, él sabía muy bien por qué se eliminó, pero nunca lo va a admitir. De repente Evan pensó en algo y abrió mucho los ojos. Joder, mis puntos maldijo Evan en voz alta cuando recordó que no podía quitarle los puntos a Annie. Desde que ella se eliminó, él no recibió sus puntos. Maldita sea, debería haber tenido más cuidado. Evan se frotó las sienes con expresiones abatidas y miró cuántos puntos obtuvo después de matar a esos seis estudiantes. Barra más 3.764. Demasiado poco cuando Evan vio que recibió 3.764 puntos, no pudo evitar decir. Mató a seis personas, lo que significa al menos tres equipos, pero sólo obtuvo 3.764 puntos de ellos. Incluso cuando mató a Kevin y a otros, recibió más de 3.000 puntos, y eso fue hace unas horas. Parece que la mayoría de los puntos fueron con esa chica suicida, dijo Evan con un suspiro y miró el lugar donde estaba parada Annie. Si hubiera sabido antes que ella tenía la mayoría de los puntos, la habría apuntado primero. Aunque 3.764 puntos no eran bajos, no eran nada si pensabas que los obtendría después de eliminar a tres equipos. 1, Evan y Mike, 9.688, 2, Valerie y Finn, 4.265, 3, León y Sally, 3.971, 4, Ami y Gloria, 3.100, otros estudiantes que iban en dirección a Evan mantenían una estrecha vigilancia sobre las clasificaciones, porque sabían que mucha gente perseguiría a Evan después de ver los fuegos artificiales. A través de las clasificaciones, pueden adivinar si Evan se encuentra con algún otro estudiante. De repente, todos los estudiantes que iban hacia Evan se detuvieron por un momento, cuando vieron que se producía un gran cambio en la clasificación una vez más. Los puntos de Evan de repente aumentaron mucho y casi alcanzaron los 10k. Todos los estudiantes quedaron atónitos porque sabían muy bien lo que significaba. Todos sabían que algunos estudiantes ya habían encontrado a Evan, pero el resultado fue desastroso para ellos. Fueron a cazar a Evan, pero él los mató a todos. Evan abrió el cofre dorado hace apenas unos minutos. Los fuegos artificiales se lanzaron hace apenas 10 minutos. Y en esos 10 minutos, Evan mató a los estudiantes que fueron a buscarlo. Incluso si esos estudiantes estuvieran muy cerca de él, debieron haber tardado unos minutos en llegar a su ubicación. No pueden entender cómo Evan mató a esos estudiantes tan rápido. ¿Deberíamos ir allí todavía? Preguntó una estudiante mientras miraba a 6 personas a su alrededor. Sus puntos aumentaron en alrededor de 3.500. Creo que solo 4 estudiantes fueron a buscarlo. Si hubiera más de 2 equipos, estoy seguro de que habría recibido más puntos. Somos 7 personas aquí. Creo que podrás lidiar con él, dijo Zoe, una mujer de rango C. Entre esos 7, ella era la única cazadora de rango C. Dos eran de rango C mientras que los otros 4 eran de rango D. ¿Qué opinas? Zoe miró a uno de los cazadores de rango D más y preguntó. Otras personas del equipo también lo miraron queriendo saber su opinión. Creo que deberíamos centrarnos en matar bestias mágicas en lugar de ir allí, dijo Mike con voz insegura. Tiene la sensación de que si van allí, sucederá algo malo. ¿Estás diciendo esto porque eres su compañero de equipo? Preguntó Patrick, un cazador de rango C del grupo. Si no crees en mí, podemos ir allí, dijo Mike sin preocuparse por lo que dijo Patrick. Otros miembros de los equipos miraron a Zoe queriendo saber su opinión. Después de un momento Zoe los miró y dijo con convicción. Vamos allí. Incluso si no vamos, otros estudiantes seguramente intentarán eliminarlo. Quizás tengamos una oportunidad cuando comiencen a pelear. Otros estudiantes del equipo no tienen ningún problema con lo que dijo Zoe y continúan avanzando hacia la montaña. Estaban bastante lejos de la montaña y les tomará bastante tiempo llegar allí. Rugido. De repente todos oyeron un rugido aterrador y miraron hacia atrás. 5 o 5 r 5 por ciento 5 5. Cuando se dieron la vuelta vieron un rayo de luz marrón que venía hacia ellos. Los rostros de todos ellos palidecieron cuando vieron el rayo de luz marrón. En apenas unos segundos, el rayo de luz marrón apareció ante ellos y se detuvo a sólo 20 metros de ellos. Rugido. Un aura poderosa los presionó y su alma se estremeció cuando escucharon el fuerte rugido cuando un tigre dientes de sable de 3 metros de tamaño los miró con sus profundos ojos negros. Monstruo Rango ve los rostros de todos se abrieron cuando sintieron el aura del tigre. Deja de entrar en pánico y toma tu posición. Moriremos si le damos alguna oportunidad Zoe intentó calmarse y gritó. Corre Patrick, el cazador Rango C del equipo, de repente se dio la vuelta y comenzó a huir. Tonto, para Zoe se sorprendió al ver esto y gritó con urgencia, pero ya era demasiado tarde. El cuerpo del tigre dientes de sable de repente se iluminó con una luz marrón y al segundo siguiente desapareció de su lugar. Patrick no se fue muy lejos cuando de repente sintió una profunda sensación de crisis. Miró a su lado y abrió mucho los ojos. Swish. Se escuchó el sonido del viento siendo cortado, cuando Patrick vio aparecer a su lado la garra del tigre dientes de sable que estaba cubierta de un aura de color marrón oscuro. Golpe sordo. La garra del tigre dientes de sable fue muy rápida, e incluso antes de que Patrick pudiera reaccionar, su cabeza rodó por el suelo. Zoe y los demás quedaron atónitos al ver esto porque no pudieron ver cómo apareció el tigre dientes de sable junto a Patrick. De repente, los ojos de Zoe se abrieron como platos cuando finalmente entendió cómo apareció el tigre junto a Patrick. Maldita sea, este monstruo tiene habilidad para escapar de la tierra. Cuando otros escucharon a Zoe, sus caras se pusieron blancas y miraron al tigre con miedo en sus ojos. Al ver la mirada temerosa de los estudiantes, el tigre sonrió siniestramente y su cuerpo una vez más se iluminó con una luz marrón mientras desaparecía una vez más de su lugar. León se movió en dirección a Evan mientras dejaba un rastro de fuego. En lugar de caminar, iba hacia allí a través del cielo. Después de alcanzar el rango B, puede volar usando su control de fuego. Actualmente, no puede volar muy alto en el cielo. Cuanto más alto vuela, más difícil le resulta controlar su vuelo, y el consumo de maná también aumenta considerablemente. Es por eso que actualmente volaba a 20 metros de altura en el cielo. Normalmente las personas obtienen la capacidad de volar después de alcanzar el rango A, pero algunas personas que son buenas controlando el fuego o el viento pueden volar mucho antes. Ese tipo realmente no es normal murmuró León después de ver el ranking. También estaba atento a las clasificaciones, y justo ahora los puntos de Evan casi llegaron a 10k. Pero también es bueno ya que eventualmente seré yo quien obtenga esos puntos León sonrió y voló hacia la dirección de Evan con aún más entusiasmo. Mientras volaba, León de repente notó algo y una fría sonrisa apareció en su rostro. Frente a él puede ver un grupo de seis personas que también iban en la misma dirección. Dos personas en el grupo tenían rango D, tres eran rango D más y el último era rango C. Al verlos León no puede evitar reírse. Incluso estas personas están tratando de matarlo, eh, murmuró León mientras negaba con la cabeza. ¿Qué es eso? Preguntó uno de los estudiantes de rango D cuando vio algo que venía hacia ellos desde el cielo, dejando detrás un rastro de luz naranja. Otros estudiantes de los equipos también miraron al cielo y sus expresiones cambiaron rápidamente. Mierda, corre, maldijo el cazador rango C del equipo cuando vio que alguien venía hacia ellos y comenzó a huir. Ya puede sentir que quienquiera que venía era alguien con quien no podían lidiar. Aunque el cazador rango C hizo todo lo posible por huir, ya era demasiado tarde. En un abrir y cerrar de ojos, León llegó encima de ellos y sonrió fríamente. Jaula de fuego murmuró León y una pequeña jaula de fuego los rodeó. Fu asterisco K, maldijo el cazador rango C cuando quedaron atrapados en una jaula de fuego. Un aura negra emergió de su cuerpo y cortó con su espada la jaula de fuego con todo su poder. Swish. Un corte de espada negro salió de su espada y chocó contra la jaula de fuego. Ding. Se escuchó el sonido del metal chocando contra el metal, y la cara del cazador rango C se volvió completamente blanca cuando vio que la jaula de fuego estaba completamente bien. Quema, a León no le importaba el ataque del cazador rango C y dijo con voz indiferente. De repente, la jaula de fuego se encendió y la temperatura en su interior se disparó instantáneamente cuando las llamas salieron disparadas de toda la jaula de fuego y se dirigieron hacia los estudiantes atrapados. Gritos dolorosos arbre resonaron mientras León observaba la jaula de fuego con una expresión indiferente en su rostro. Después de cinco segundos, el fuego dentro de la jaula desapareció junto con los gritos de los estudiantes. León agitó su mano y la jaula de fuego se convirtió en pequeñas partículas que desaparecieron en el aire. Más 3857 puntos. Miró el mensaje que tenía delante y se fue volando con una sonrisa en el rostro. Esperemos encontrarme con más ovejas antes de llegar a mi destino murmuró León y comenzó a mirar a su alrededor con entusiasmo. Era difícil reunirse con otros estudiantes ya que el área era bastante grande, pero ahora que alguien invitó a todas las personas al mismo lugar, era natural que muchos estudiantes se encontraran mientras iban allí. Ondas de hielo Valería agitó su mano y decenas de ondas de color azul claro se dirigieron hacia cuatro estudiantes que estaban cubiertos de escarcha de pies a cabeza. Las ondas heladas chocaron contra los cuerpos de los estudiantes y todos se convirtieron en estatuas de hielo en poco tiempo. Entre estos cuatro estudiantes, dos tenían rango C, uno tenía rango D más y el último tenía rango D. Valería los encontró mientras iba en dirección a Evan. Al igual que León, ella también se mudó sola porque su compañero de equipo Finn no puede seguirle el ritmo. Después de que los cuatro estudiantes se convirtieran en estatuas de hielo, Valería se acercó a ellos y los golpeó ligeramente. Grieta, agrietada. Aparecieron decenas de grietas en las estatuas de hielo y todas se rompieron en partículas de hielo. Más 3678 Valería miró los puntos que obtuvo de estos cuatro estudiantes y continuó avanzando. Anteriormente, ella no mataba estudiantes y sólo tomaba sus puntos. Pero ahora que tenía prisa, no puede perder el tiempo hablando con los estudiantes. Después de eliminar a los estudiantes, no se mueve por mucho tiempo cuando sintió algo y miró hacia atrás. 5 y 5 o 5 5 5 u 5, 5 o 5 u 5, 5 5. Entrecerró los ojos cuando sintió un aura poderosa acercándose a ella dejando tras de sí una tormenta de fuego. Un fuerte bramido de buey resonó cuando un buey gigante rodeado de fuego apareció ante Valería. Sintiendo el aura de rango B del rostro del buey Valería se puso serio. El cuerpo del buey gigante ardía con fuego mientras miraba a Valería con sus profundos ojos rojos, y la temperatura del entorno comenzó a aumentar rápidamente. Valería frunció el ceño cuando sintió que la temperatura aumentaba y un aura helada brotó de su cuerpo. La temperatura a su alrededor comenzó a disminuir a medida que el suelo comenzó a congelarse. El área alrededor de Ox ardía con fuego mientras que el área alrededor de Valería estaba congelada. La espada en su mano ya estaba cubierta de un aura helada. Las miradas de Valería y del buey se encontraron y se movieron al mismo tiempo. Los cuernos gigantes del buey ardían con fuego furioso mientras intentaba aplastarla con su poder. La espada en la mano de Valería brillaba con una luz escalofriante mientras chocaba contra los cuernos del buey. Sonido metálico. El sonido del metal chocando resonó cuando Valería se deslizó hacia atrás dejando profundas marcas en el suelo. El buey también se detuvo en el mismo lugar cuando notó que una parte de su cuerno estaba congelado, a pesar de que antes estaba cubierto por el fuego. El buey bramó enojado al ver esto como el fuego a su alrededor ardía con aún más intensidad. Valería también agarró con fuerza la espada en su mano mientras el aura helada a su alrededor se hacía aún más fuerte. Mientras tanto, Evan estaba sentado en un árbol y miraba las clasificaciones con cara de mal humor. «Estos imbéciles están robando mis puntos» «Maldijo Evan cuando vio que los puntos de algunos estudiantes aumentaban en miles. ¿Cuándo vendrán más estudiantes aquí?» Evan murmuró mientras estaba sentado en una rama de un árbol grueso. «Han pasado unos veinte minutos desde que abrió el cofre dorado. Después de que él eliminó a Annie y su equipo, nadie más subió a la cima de la montaña. 1, Evan y Mike, 9688, 2. Valería y Finn, 7943, 3. León y Sally, 7828, 4. A mi y Gloria, 6180, Evan miró las clasificaciones y sus ojos no pueden evitar temblar. «¿Estos bastardos están peleando solos sin invitarme?» Dijo Evan y pensó en bajar la montaña para buscar a otros estudiantes. «HMM», de repente Evan recibió un mensaje y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. «Tu compañero de equipo Mike es eliminado. Ese tonto está muerto», dijo Evan mientras miraba el mensaje con una expresión divertida en su rostro. Pero su expresión se volvió oscura cuando miró las clasificaciones una vez más. 1, Evan, 9280, faltaban 408 puntos después de la muerte de Mike. Esos fueron los puntos que Mike acumuló. Si quisiera, podría haber transferido todos sus puntos a Evan antes de ser eliminado, pero ese tipo no transfirió sus puntos a Evan y murió con ellos. «Estos son sólo 408 puntos, olvídalo», dijo Evan y cerró el mensaje. «Tenía bastante curiosidad sobre quién eliminó a Mike. Podría ser que él también venía aquí para eliminarme con sus otros compañeros de equipo pero se encontraron con algunos estudiantes poderosos y fueron eliminados por ellos», pensó Evan mientras se frotaba la barbilla. Al mismo tiempo, Evan estaba pensando en abandonar la montaña y buscar el mismo a los estudiantes. Si las cosas continúan así, otros estudiantes eventualmente lo superarán. Además, está seguro de que no quedan muchos estudiantes en el examen. Si se demora más no podrá encontrarse con otros estudiantes y serán eliminados por otros equipos. Evan estaba a punto de saltar del árbol cuando se detuvo y miró al frente. Cuando miró al frente, sus ojos se iluminaron porque vio un equipo de cinco estudiantes subiendo a la montaña. Entre cinco, dos eran rango C, dos eran rango D más y el último era rango D. Los cinco eran hombres y Evan reconoció a uno de los cazadores de rango D. Fue el punk llamado Río quien intentó pelear con él hace unos días en la clase. La última vez lo dejé sin hacer nada pero ahora jeje Evan sonrió como un demonio al ver a Río y se frotó las manos. También se sintió aliviado de que no hubiera ninguna alumna entre ellos. Aunque es un firme partidario de la igualdad de género, no quiere ver a nadie suicidarse una vez más. Hoy Mars, ¿estás seguro de que podemos eliminarlo con nuestro número actual? Le preguntó Río a uno de los cazadores de rango C que tiene un corte de pelo camaleónico. «No seas marica, somos cinco personas aquí. Si no podemos encargarnos ni de una sola basura, ¿de qué sirve ser un cazador?» Dijo Mars con voz burlona mientras miraba a su alrededor. Pero barrabaja Río quería decir algo pero fue detenido por Grandón, quien era el segundo cazador rango C del grupo. «5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5». Río suspiró después de ver esto y no dijo nada más. «Mira, hay cofres abiertos», dijo en voz alta Marte quien iba a la cabeza atrayendo la atención de los demás. «Cuidado, debe estar escondido en algún lugar de aquí» dijo Brandón y todos avanzan con cuidado. Evan los miraba con expresión pensativa. «No hay cazadores de rango C más en su equipo, e incluso estos dos cazadores de rango C parecen un poco tontos. Creo que no necesito atacarlos furtivamente. Simplemente eliminaré a esos cazadores de rango D y demás usando una bala de sombra dimensional, y no será un problema para mí encargarme de los últimos cazadores de rango C», pensó Evan después de mirar al equipo de 5. Dado que muchos estudiantes estaban siendo eliminados incluso antes de llegar a la montaña, Evan quería bajar lo antes posible para acumular más puntos. «Si intenta atacarlos furtivamente, primero tendrá que atraerlos hacia su dirección, antes de matarlos. Consumirá demasiado tiempo. Como puede eliminarlos sin siquiera usar un ataque furtivo, Evan decidió terminar con esto rápidamente y bajar a la montaña. Justo cuando Evan decidió y estaba a punto de saltar de la montaña, sintió un aura poderosa acercándose rápidamente a la montaña. Su expresión se volvió seria porque puede sentir que el aura era la de un cazador de rango B. Pronto vio un rayo de luz naranja llegar a la cima de la montaña. León murmuró Evan cuando vio a León. Los rostros de Mars y sus compañeros también cambiaron cuando vieron a León. Aunque eran cinco y León estaba solo, no tenían confianza en vencerlo. Con solo sentir su aura sentían una gran presión. León también notó a Río y a los demás y no se sorprendió un poco después de verlos. Abrió el ranking, y después de ver que Evan seguía en la cima y no fue eliminado lo cerró una vez más. ¿Lo encontraste? Preguntó León mientras caminaba hacia ellos. Mars y los demás sabían que León estaba preguntando por Evan y negaron con la cabeza. Acabamos de llegar aquí y estábamos pensando en regresar después de que no lo vimos aquí dijo rápidamente Mars después de escuchar a León. León abrió la boca para decir algo pero su expresión cambió rápidamente cuando sintió algo. La expresión de Evan también cambió cuando miró hacia el cielo. Swish. Un rayo de luz violeta voló hacia la montaña y se detuvo sobre León y los demás. León miró hacia arriba y vio un lobo gigante cubierto de pelaje púrpura mirándolos. Un aura poderosa salía de su cuerpo dándoles a todos una sensación opresiva. Monstruo Rango B. La expresión de León se volvió seria cuando sintió el aura poderosa del lobo. Aullido. El lobo de Rango B aulló fuerte y, de repente, León y otros sintieron una fuerza poderosa presionándolos. Después de que el lobo apareció sobre León y los demás, una fuerza invisible presionó sus cuerpos. Golpe sordo. Todo el equipo de Marte cayó instantáneamente al suelo debido a la presión repentina. Maldita sea, maldijo León cuando sintió que la extraña fuerza a su alrededor restringía sus movimientos. Aullido. El lobo volvió a aullar y sus ojos se iluminaron. De repente decenas de piedras que estaban esparcidas alrededor de León y otras empezaron a flotar. Swish. Al segundo siguiente, todas las piedras se dispararon hacia León y otros como balas. Monstruo, no me subestimes a pesar de que los movimientos de León estaban restringidos por la extraña habilidad del lobo, seguía siendo un cazador de Rango B como él. Su cuerpo se iluminó con fuego, se liberó con fuerza de las restricciones y se alejó antes de que esas piedras llegaran allí. Aunque León se alejó con éxito, Mars y su equipo no tuvieron la suerte. Decenas de piedras volaron como balas y se estrellaron contra sus cuerpos. 5 et 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, et. Las piedras eran tan rápidas que fácilmente atravesaron sus cuerpos y los mataron en el acto. Evan, que estaba observando todo desde la distancia, tragó saliva. Justo después de sentir el aura del lobo, Evan estuvo seguro de que no podría luchar contra él. La diferencia en los rangos después de alcanzar el Rango C es muy amplia. Cuando era un cazador de Rango D y usaba su refuerzo de maná al 100% en la vida real, pudo superar el Rango C más y era más poderoso que un cazador de Rango C más normal. Al principio, pensó que después de avanzar su núcleo principal al Rango D, podría alcanzar el Rango B en la vida real con refuerzo de maná. Pero después de alcanzar el Rango D más cuando intentó el refuerzo de maná, todavía no pudo alcanzar el Rango B. La brecha entre el Rango C y el Rango B es muy grande. Despiertas tu clase después de convertirte en un cazador de Rango C, y después de avanzar al Rango B desde el Rango C, el aumento de poder que recibes es muy alto. Al mirar el cuerpo de Marte y otros que desaparecían, Evan estaba seguro de que si estuviera en su lugar, el resultado habría sido el mismo. La única razón por la que reveló su ubicación antes a pesar de saber que hay cazadores de Rango B como León y Valerí fue por su habilidad de caminar en las sombras que puede ayudarlo a alejarse de ellos. Evan miró al lobo en el aire que todavía flotaba allí con la misma expresión en su rostro. De repente, Evan notó que aparecía un texto sobre la cabeza del lobo. —¡Tres mil doscientos setenta y seis puntos! —Puntos, dijo Evan con las cejas arqueadas, ¿son estos los puntos de Río y otros? —Parece que los monstruos obtendrán los puntos de los estudiantes que maten —murmuró Evan y miró a León, quien tenía una bola de fuego ardiendo en su mano. —¡Ve! —gritó León y disparó la bola de fuego hacia el lobo que flotaba encima. —¡Suish! Al ver la bola de fuego venir en su dirección, los ojos del lobo se iluminaron una vez más. —¡Bomb! —Justo cuando la bola de fuego estaba a un metro de distancia del lobo, de repente explotó como si hubiera una pared invisible. El fuego y las ondas de choque se extendieron por el cielo, pero el lobo permaneció completamente ileso. Había como una pared invisible que impedía que el fuego llegara hasta allí. —¿Es algo así como telequínesis? —pensó Evan cuando vio la escena frente a él. La forma en que el lobo flota y esas piedras comienzan a volar era similar a la habilidad de telequínesis. Leyó en alguna parte que si tu habilidad de telequínesis es de muy alto nivel, incluso puedes detener ataques poderosos con su ayuda, tal como el lobo detuvo el ataque de León. Aullido. Después de detener el ataque, el lobo aulló y todo su cuerpo brilló con una luz blanca brillante. De repente, su aura aumentó aún más y se lanzó hacia León a una velocidad increíble. La expresión de León cambió cuando vio esto y decenas de cortafuegos aparecieron ante él. ¡Bum! ¡Bum! El lobo atacó con su enorme garra los cortafuegos y estos se hicieron añicos al instante. ¡Auge! El lobo destruyó el último cortafuegos y llegó ante León, que estaba quieto. ¡Swish! Con su garra afilada, el lobo cortó el cuello de León que estaba quieto. ¡Guau! Pero cuando la garra del lobo tocó el cuello de León, su cuerpo se convirtió en partículas anaranjadas y desapareció del lugar. Patada de fuego León apareció de repente junto al lobo que todavía estaba confundido después de verlo desaparecer en partículas de fuego, y le envió una patada como un látigo. El fuego ardió alrededor de su pierna cuando su patada aterrizó en la espalda del lobo. ¡Aullido! El lobo aulló de dolor cuando fue derribado. El lugar donde aterrizó la patada de León estaba cubierto de fuego mientras su pelaje púrpura se volvía negro. El lobo aterrizó a cinco metros de distancia creando allí un pequeño cráter. Estallido de llama León no le dio al lobo ninguna oportunidad mientras le disparaba algunos orbes de fuego explosivos. ¡Bom! ¡Bum! ¡Bom! La llama estalló cerca del lobo, levantando una nube de polvo en lo alto del cielo. León estaba a punto de atacar una vez más cuando su expresión cambió y rápidamente intentó alejarse de un salto. ¡Swish! De la nube de polvo, decenas de piedras vinieron hacia él como balas. Aunque reaccionó rápido hubo tantas piedras y una de ellas lo golpeó en el brazo derecho. Arg León gritó de dolor cuando la piedra atravesó su brazo derecho. La sangre brotó de su brazo y León rápidamente retrocedió. ¡Guau! Apareció un vendaval que se llevó la nube de polvo que cubría al lobo. Había muchas marcas de quemaduras en el cuerpo del lobo y su aura era más débil que antes. Su pelaje púrpura brillante era negro carbonizado y miraba a León con furia. Evan miraba todo con una mirada concentrada. Después de ver que el lobo estaba gravemente herido y su aura era más débil que antes, respiró hondo. Activó su habilidad de caminar en las sombras y bajó del árbol que estaba escondiendo. Después de bajar del árbol se alejó del lobo y de León. Después de estar a 200 metros de ellos, Evan se colocó detrás de un árbol y dejó de usar su habilidad de caminar en la sombra. Intentémoslo murmuró Evan mientras comenzaba a hacer una bala de sombra en la punta de su dedo. Al principio, Evan no planeaba involucrarse en la pelea de dos rangos B, porque sabía que si algo salía mal o alcanzaban no había manera de que pudiera luchar contra ellos. Pero después de ver al lobo conseguir los puntos de Mars y sus compañeros Evan no tuvo más remedio que actuar. León ya tiene más de 7800 puntos, si mató al lobo y obtiene esos puntos también tendrá más puntos que él. Si León conseguía esos puntos no estaba seguro de volver a superarlo. Aunque sabía que no era rival para ninguno de ellos en una pelea frontal, aún podía matar a uno de ellos si usaba perfectamente su bala de sombra. Para no ser atrapado por ellos, Evan primero se distanció de ellos para que después de disparar pudiera huir rápidamente usando su caminar en la sombra. Después de llegar a 200 metros de ellos, creó una bala de sombra usando el 60% de su maná. Dejó el resto de su maná para poder escapar usando el camino de las sombras más tarde. La última vez, cuando mató al troll de hielo, su núcleo principal era el rango D, ahora que avanzó al rango D más sus reservas de maná eran mayores que antes. Aullido. Mientras Evan estaba creando una bala, el lobo que acababa de enfrentarse a las llamas estalló aullando ruidosamente. Su pelaje, que se volvió negro debido al fuego, de repente se iluminó en un color dorado y sus heridas comenzaron a sanar. Maldita sea León, quien simplemente retrocedió después de ser herido por una roca maldita, cuando vio que el lobo incluso tenía una habilidad curativa. Brun miró su mano que sangraba mucho debido al ataque anterior del lobo y usó su fuego para cerrar la herida. De repente los ojos amarillos del lobo se iluminaron y León sintió que su cuerpo era arrastrado hacia el lobo en contra de su voluntad. Es esa molesta habilidad otra vez pensó León y llamas brotaron de su cuerpo. Lluvia de ámbar gritó León mientras las llamas se disparaban hacia el cielo. Las llamas se convirtieron en un círculo mágico de 50 metros de largo en el cielo que ardía en fuego. El cielo nocturno fue iluminado por el círculo mágico de fuego cuando una lluvia de brasas ardientes salió de él. Sorprendentemente, todos los ámbares ardientes que surgieron de los círculos mágicos se precipitaron hacia el lobo, como balas guía. Aullido. El lobo aulló al sentir la temperatura abrasadora de las brasas, y la fuerza que arrastraba a León hacia él desapareció. Un escudo transparente de 5 metros de diámetro apareció sobre el cuerpo del lobo. El escudo era muy delgado y parece vidrio transparente normal, pero cuando esos ámbares ardientes chocaron con el escudo no pudieron romperlo. Ding. Ding. Después de no poder romper el escudo, ámbares ardientes comenzaron a caer alrededor del escudo. 5 5 5 y 5 c 5 5 5 5 5 5 5 x 5 d 5 b s s s h h h h h. Se escuchó un chisporoteo, cuando el suelo alrededor del lobo comenzó a derretirse debido a muchos ámbares ardientes a su alrededor. Estúpido, dijo León con una sonrisa cuando vio una gran cantidad de ámbares ardientes alrededor del lobo, y comenzó a alejarse de él. La temperatura alrededor del lobo se vuelve tremendamente alta debido al ámbar ardiente. Incluso el pelaje del lobo empezó a arder debido a la alta temperatura. Después de 10 segundos, el círculo mágico del cielo desapareció. Pero había miles de ámbares ardientes alrededor del lobo creando pequeñas colinas a su alrededor. Aullido. Después de que el círculo mágico desapareció, el lobo aulló y su cuerpo comenzó a flotar en el aire. Estaba pensando en volar lejos del área de los ámbares ardientes. Cuando León, que ya estaba a 100 metros del lobo, vio esto, una fría sonrisa apareció en su rostro. ¿Crees que te dejaré ir así? Murmuró León y sus ojos brillaron de color naranja. De repente, todos los ámbares de fuego alrededor del lobo se iluminaron y brillaron con una luz naranja brillante. La temperatura que ya era alta debido a los ardientes ámbares volvió a aumentar. Todos los pelos del cuerpo del lobo se erizaron sin fin al sentir un peligro como nunca antes. Sintiendo la amenaza letal, los ojos de color amarillo intenso del lobo brillaron con una luz plateada, mientras un aura plateada comenzaba a cubrir su cuerpo. Pero antes de que el aura plateada pueda cubrir todo su cuerpo. ¡Booom! Una gran nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo desde la cima de la montaña, mientras las poderosas ondas de choque se extendían en todas direcciones. Todos los árboles dentro de un radio de 100 metros del rango fueron arrancados de raíz y arrastrados por las ondas de choque. Una tormenta de fuego azotó la cima de la montaña mientras la destrucción se extendía por todas partes. Rumbo. La montaña comenzó a temblar cuando muchas piedras comenzaron a caer de ella. León, que estaba parado detrás de un cortafuegos, sintió temblar el suelo bajo sus pies. El cortafuegos que lo cubría temblaba furiosamente debido a las ondas de choque, pero había una leve sonrisa en su rostro. Ese bastardo ya debería estar muerto murmuró León y miró su ventana de mensajes. Pero cuando miró la ventana de mensajes y vio que no había mensajes de él obteniendo puntos, una expresión de asombro apareció en su rostro. De repente sintió una fría intención asesina detrás de su espalda. León rápidamente se dio la vuelta y se horrorizó cuando vio a un lobo, cuyo lado derecho de las patas delanteras y traseras volaron y cortó su garra izquierda hacia él. El cuerpo del lobo brillaba con una luz plateada y flotaba en el aire. León intentó retroceder cuando vio la garra del lobo venir hacia él, pero el ataque del lobo fue muy rápido y no pudo esquivarlo por completo. Silbido. Estallido. El brazo derecho de León fue cortado por la garra del lobo, y al mismo tiempo se escuchó un sonido similar a la explosión de una granada. Justo cuando sonó el sonido, un cuerpo cayó al suelo con un agujero en la cabeza. Una bala de sombra giraba alrededor de Evan a gran velocidad. Todavía estaba de pie detrás del árbol mirando a León y al lobo con una mirada concentrada. Aunque estaba a 200 metros de ellos y era de noche, aún podía verlo sin ningún problema. Ahora que su núcleo principal avanzó al rango D, le resultó más fácil controlar la bala. Aunque sentía un ligero dolor de cabeza, era muy bajo en comparación con la última vez. Además, su control sobre la bala también era mejor que antes. La bala giró a su alrededor mientras su velocidad seguía aumentando. Cuando Evan vio un círculo mágico de 50 metros de largo, se quedó atónito por un momento y pensó que León iba a hacer algo grande. Pero cuando vio como el lobo bloqueaba fácilmente la lluvia de ámbar volvió a centrarse en la bala. Su objetivo era León, quien retrocedió después de usar lluvia ámbar. Mierda, pero justo después de 10 segundos no puede evitar maldecir en voz alta cuando sintió un aumento repentino de temperatura. ¡Booom! El suelo bajo sus pies tembló y el árbol detrás del cual estaba casi fue arrancado de raíz debido a las ondas de choque. Evan intentó no moverse y se paró detrás del árbol para no resultar herido por las ondas de choque. Pero pronto notó que su bala comenzó a volverse inestable debido a ondas de choque repentinas. Maldita sea Evan intentó estabilizar la bala pero le resultó muy difícil. Miró en dirección a León y vio que estaba parado en el mismo lugar detrás de un cortafuegos. Pudo ver claramente su perfil lateral desde su ubicación actual. No puedo controlar la bala por mucho tiempo murmuró Evan y decidió actuar. Actualmente, León estaba parado en el mismo lugar y era la mejor oportunidad para él. Al igual que León, también pensó que el lobo definitivamente estaba muerto. La concentración de Evan aumentó cuando miró en dirección a León. Toda su atención se centró en León porque sabía que sólo tendría una oportunidad. Si no puede eliminar a León con este ataque, no podrá mantener su primera posición. Su enfoque llegó a la cima y León era el único en sus ojos. ¿Ahora? Gritó Evan en su mente cuando la velocidad de la bala alcanzó su punto máximo y la disparó hacia León. Justo cuando su concentración alcanzó la cima y estaba listo para disparar la bala, una luz plateada brilló detrás de León, y un lobo herido al que le faltaba el lado derecho del cuerpo apareció detrás de León. Aunque Evan vio la luz plateada, ya era demasiado tarde para detener la bala. BNAD. Un sonido parecido a la explosión de una granada resonó en la cima de la montaña cuando la bala se disparó hacia adelante. Pero debido a la repentina aparición del lobo detrás de él, León actuó según sus instintos y retrocedió un poco. Mientras tanto, el lobo gravemente herido atacó inmediatamente a León. Mientras atacaba, el lobo llegó al lugar donde antes estaba León. ¡Guau! Debido a su ataque sorpresa, el lobo cortó uno de los brazos de León. ¡Swish! ¡Puchi! Pero justo cuando cortó uno de los brazos de León, algo golpeó su cabeza, atravesó todo su cerebro y salió por el otro lado de su cabeza. Todo esto sucedió en un lapso de dos segundos y nadie pudo reaccionar. Argleón todavía tenía una expresión de asombro en su rostro, por la repentina aparición del lobo y lloraba de dolor por haber perdido un brazo. Mientras tanto, la mente de Evan todavía intentaba procesar lo que acaba de suceder. Golpe sordo. Con un ruido sordo, el cuerpo del lobo cayó al suelo. Un charco de sangre comenzó a formarse a su alrededor y pronto una deslumbrante luz dorada brilló sobre su cuerpo. ¡Guau! Un cofre dorado salió de su cuerpo y comenzó a flotar sobre él. León también cayó al suelo con el rostro pálido. Estaba sosteniendo su brazo e intentando detener la sangre. Había muchas emociones en su rostro. Ira, miedo, alegría y, sobre todo, confusión. Cuando el lobo apareció detrás de él, intentó alejarse y escuchó un fuerte sonido. Luego el lobo le cortó el brazo derecho y, al mismo tiempo, el lobo cayó al suelo muerto. ¿Qué carajo está pasando aquí? León quedó completamente atónito y no pudo entender lo que estaba pasando. Entonces recordó ese fuerte sonido que escuchó antes y miró en esa dirección. Aunque estaba completamente oscuro, aún pudo ver a alguien parado a unos 200 metros de él debido al fuego que aún ardía después de la explosión. 5-5-R-5-Q-5-5-5-0-5-75-R-5-5 ¿Quién está ahí? León pensó y trató de levantarse. Aunque ese ataque no lo golpeó, estaba seguro de que fue muy poderoso. Debido a la oscuridad, pudo ver a alguien parado allí, ni siquiera estaba seguro si esa ligera capucha era un hombre o una mujer. Pero una cosa era segura en la mente de León. Esa persona es peligrosa. León miró a la persona y no estaba seguro de qué hacer. Mientras tanto, cuando Evan finalmente entendió lo que pasó, no puede evitar maldecir a ese lobo. Su plan era perfecto y estuvo muy cerca de matar a León y quitarle sus puntos, pero ese lobo lo arruinó todo. Se acaba de dar cuenta de que el lobo en realidad era capaz de controlar el elemento espacial hasta cierto punto. Aunque su control era muy bajo, aún pudo parpadear detrás de León en el último momento. Evan estaba tan enojado que su rostro se puso rojo. Deseó que el lobo volviera a la vida una vez más para poder darle una buena paliza por arruinarlo todo. Abrió la ventana de mensajes para ver cuántos puntos obtuvo y sus ojos casi se salen de sus órbitas. ¿Y ahora qué carajo es esto? Evan habló con voz aturdida y miró la ventana de mensajes sin saber cómo reaccionar. Más 150 puntos, más 3276, más 2980. Sabía de los dos primeros mensajes de puntos. 150 puntos fueron por matar al monstruo de rango B, y 3276 fueron puntos que obtuvo el lobo después de matar a Mars y su equipo. Pero no tenía ni idea de los 2980 puntos restantes. Ami y Gloria estaban parada frente a la montaña desde donde Evan abrió el cofre dorado. No muy lejos de ellos estaban Jackson y Clyde. Los cuatro llegaron aquí al mismo tiempo. La situación entre ambos equipos era muy tensa. Tanto Gloria como Ami eran cazadoras de rango C más y actualmente estaban en la cuarta posición. Jackson también era un cazador de rango C, mientras que Clyde era una cazadora de rango C. Los cuatro eran bastante fuertes y Gloria y Ami no estaban seguras de poder derrotarlos sin lastimarse. Además, sabían que existe una gran posibilidad de que otros estudiantes que lleguen aquí aprovechen su lucha y los eliminen. A pesar de que todavía estaban al pie de la montaña, pueden escuchar el sonido de la lucha desde la cima de la montaña. Si empiezan a pelear y alertarles también atraerán su atención. ¿Qué tal si trabajamos juntos y vemos qué está pasando allí arriba? Además, si luchamos entre nosotros y nos lesionamos, será muy difícil para nosotros enfrentarnos a León o Valery, que son cazadores de rango B, le dijo Gloria a Jackson. Jackson lo pensó por un momento antes de asentir con la cabeza. Muy bien, tampoco quiero empezar a pelear en este lugar donde otros estudiantes podrían atacarnos. Entonces subamos y veamos quién está peleando, dijo Ami y tanto Gloria como ella comenzaron a subir. Jackson y Clyde también comenzaron a moverse, pero mantuvieron la distancia suficiente para poder reaccionar incluso si Gloria y Ami deciden atacarlos. ¡Boom! Cuando subieron las tres cuartas partes de la montaña, escucharon una fuerte explosión que sacudió la montaña. Vieron una nube en forma de hongo gigante que se elevaba en la cima de la montaña. Muchas rocas pequeñas y medianas comenzaron a caer. ¡Damn, quién está peleando ahí arriba! Dijo Gloria mientras miraba las rocas que caían. Barrera del sonido Ami creó una barrera del sonido ante ellos para protegerse de las rocas que caían. Escudo Tudor Jackson también creó un escudo Tudor para protegerlos. Mientras mantienen sus escudos continúan subiendo la montaña. Pronto estuvieron casi en la cima de la montaña. Ten cuidado, ya casi llegamos Ami usó su elemento de sonido para enviar una transmisión de voz a Jackson y Clyde. Tenía miedo de que atrajeran la atención de las personas que luchaban allí. Jackson y Clyde no dijeron nada cuando escucharon la voz de Ami y continuaron subiendo la montaña. Veamos quién está causando estragos aquí, dijo Jackson y tanto él como Clyde se asomaron a la cima de la montaña. Estallido. Justo cuando levantaron la cabeza oyeron el sonido de algo explotando. Jackson sintió que algo cálido le salpicaba la cara. HMM, Jackson se tocó la cara y limpió lo que le salpicó la cara. Después de limpiarse la cara, cuando miró su mano, su corazón se enfrió y lentamente miró en dirección a Clyde. Cuando Jackson miró en dirección a Clyde, se asustó al ver el cuerpo decapitado de Clyde a su lado. Su cabeza explotó y le salpicó la cara con sangre y materia cerebral. Miró la ventana de su mensaje y confirmó que Clyde realmente fue eliminada. Ami y Gloria también miraban la escena con caras de asombro. Estaban subiendo más lento que Jackson y Clyde, así que si sucediera algo inesperado, serán Jackson y Clyde quienes tendrán que afrontarlo. Fue eliminada tan pronto como miró la cima de la montaña, dijo Ami mientras tragaba saliva. Creo que este tipo realmente tiene rencor contra las mujeres. Cada vez que elimina a una mujer lo hace de la manera más brutal dijo Oliva mientras miraba la pantalla. Otras personas también se quedaron sin palabras al ver lo que acaba de pasar. Después de matar al lobo, la bala sombra continuó avanzando, y Clyde, que acababa de levantar la cabeza para mirar quién estaba peleando, se encontró en su camino. Fue eliminada incluso sin saber qué pasó. Pero el poder de ese ataque fue demasiado alto, dijo Edward con una expresión de asombro en su rostro. HMM, incluso un cazador rango B más podría estar en peligro si se encuentra con ese tipo de ataque y Zack también asintió con la cabeza. Este tipo es realmente un maníaco, dijo Jeffrey mientras sacudía la cabeza. Mira, ese tigre dientes de sable también está a punto de llegar allí, dijo Yad mientras señalaba una de las pantallas. En la pantalla, el tigre dientes de sable avanzaba hacia la montaña. 3.987 puntos Estos textos flotaban sobre su cabeza. Obtuvo estos puntos después de matar a Mike y otros. El tigre dientes de sable viene desde la parte trasera de la montaña, mientras que Gloria y otros están en la parte delantera de la montaña, dijo Edward mientras se frotaba la barbilla. Valerie también está a punto de llegar allí, dijo Isaac mientras miraba a Valerie que se acercaba a la montaña. Había muchas marcas de quemaduras en su cuerpo y su aura era más débil que antes. Estaba claro que su lucha contra el buey no fue fácil. Algunas personas miraban a Valerie con simpatía. Después de matar al buey intentó buscar el cofre de oro, pero no pudo encontrarlo. No sabía que el cofre que Evan abrió antes fue robado del buey. Ella se acerca a la montaña desde el lado derecho. El tigre dientes de sable viene desde atrás mientras que Annie y otros vienen desde el frente. El lado izquierdo de la montaña es un callejón sin salida, ¿no significa que tanto Evan como León? Están rodeados dijo Edward después de mirar las diferentes pantallas. Ahora que lo mencionas Olivia también miró las pantallas y sus ojos se iluminaron. Parece que estos dos muchachos están en serios problemas, dijo Wyatt mirando a Evan y León que todavía estaban parados en el mismo lugar. Después de no encontrar la fuente de los puntos extra, Evan cerró la ventana del mensaje y se concentró en su situación actual. Ya notó que León está mirando en su dirección. Si hubiera sido antes y León estuviera en perfectas condiciones, Evan habría huido hace mucho tiempo. Pero ahora que León perdió uno de sus brazos, Evan estaba pensando qué hacer. 5 y 5 o 5 en 5 5 u 5 5 5 por ciento 5 5 u 5 y aunque perdió uno de sus brazos, no creo que pueda lidiar con él. Todavía puede usar todas sus habilidades para luchar contra mi pensó Evan y miró el cofre dorado. León también estaba evaluando a Evan. Debido a la oscuridad, no pudo ver su rostro. El ataque que mató al lobo fue muy rápido, si puede usarlo una vez más no estoy seguro de poder esquivarlo pensó León y tampoco se movió de su posición. El sonido de la pelea cesó, dijo Amy cuando no escucharon el sonido de la pelea por un tiempo. No intentaron echar un vistazo a la cima de la montaña debido a lo que le pasó a Claire antes. Abra las clasificaciones, podríamos obtener una pista a partir de ahí, dijo Gloria y abrió las clasificaciones. 1, Evan, 15, 686, 2. Valery y Finn, 8243, 3. León y Sally, 7828, 4. Amy y Gloria, 6180, era Evan quien estaba peleando antes y parece que ganó, dijo Amy después de ver los puntos de Evan. Déjame ver la situación allá arriba, dijo Gloria después de ver las clasificaciones. Ten cuidado, dijo Amy después de ver que Gloria estaba tratando de ver la situación allí. Gloria se acercó con cuidado a la cima de la montaña. Ella estaba completamente alerta mientras iba allí. Cuando miró a la cima de la montaña y su cabeza no explotó como una sandía, Gloria y Amy suspiraron aliviadas. Cuando miró hacia arriba vio muchos árboles quemados y un gran incendio no muy lejos de ella. También notó al lobo por el cofre dorado en la parte superior. Debido al fuego, también pudo ver la figura de León, pero como él miraba en la dirección opuesta y controlaba completamente su aura, pudo adivinar quién era. Pero después de ver que fue Evan quien aumentó sus puntos, supuso que era Evan quien estaba parado cerca del monstruo muerto. Después de ver cómo le faltaba uno de sus brazos sus ojos se iluminaron. Está gravemente herido después de pelear pensó Gloria y le indicó a Amy que subiera. Cuando Amy se acercó y vio todo, también llegó a la misma conclusión que Gloria. Deberíamos atacarlo ya que todavía está gravemente herido, le dijo Gloria a Amy. Amy estaba pensando lo mismo y miró a Jackson, quien también recuperó la calma y estaba mirando el cofre dorado. ¿Qué debemos hacer con él? Amy preguntó mientras miraba a Jackson. Trabajemos con él por ahora. Aunque Evan está herido, no estamos seguros de cuál es su poder total. Ese lobo era un monstruo de rango B y como lo mató debe ser más poderoso que un cazador de rango C. Le daremos Jackson 30% puntos luego de eliminar a Evan dijo Gloria luego de escuchar a Amy. Amy le contó a Jackson sobre su oferta, quien aceptó después de escucharlos. Estaba satisfecho con el 30% ya que sabía que en su situación actual no tiene muchas opciones. Después de hacer sus planes, los tres estaban listos para ir allí. Aislamiento de sonido Amy usó su habilidad y aisló completamente su sonido para que Evan no pudiera escucharlos. También ocultaron su aura lo mejor que pudieron. Vamos, dijo Gloria y sus ojos brillaron con una extraña luz brumosa. Creación de ilusión, dijo Gloria y creó una ilusión frente a ellos. La ilusión era la misma que la escena de la cima de la montaña. Con su ilusión y el aislamiento acústico de Amy, eran prácticamente indetectables. No debería correr riesgos innecesarios. Salgamos de aquí por ahora, pensó Evan después de pensar un rato. Ya tuvo suficientes puntos y no quiere pelear contra León sin ningún motivo. HMM justo cuando Evan estaba pensando en regresar, su expresión cambió porque sintió un aura poderosa que venía en dirección a él desde atrás. León también sintió el aura poderosa y su expresión se volvió desagradable. Puede sentir claramente que era el aura de un monstruo de rango de Gloria y otros que estaban a apenas 100 metros de León también quedaron atónitos. Estaban a punto de atacarlo cuando sintieron un aura poderosa. Además de eso, también notaron la figura de Evan que estaba parada muy lejos. Y al igual que León, tampoco pudieron verle la cara. ¿Ahora qué? Jackson preguntó después de sentir el aura del monstruo de rango B. Amy y Gloria tampoco estaban seguras de qué debían hacer ahora. No estaban seguros después de sentir el aura del monstruo de rango B. Evan usó su habilidad de caminar en la sombra y estaba pensando en correr en la dirección correcta. Frente a él estaba León, desde atrás, puede sentir que se acercaba un monstruo de rango B, y en el lado izquierdo de la montaña había un callejón sin salida. Su única opción era huir en la dirección correcta. Pero justo cuando estaba a punto de ir allí, con la ayuda de su visión nocturna vio a Valerie venir de allí. Mierda Evan no puede evitar maldecir cuando vio esto. Suish. De repente, la tierra no muy lejos de él se movió y apareció allí un tigre dientes de sable. El tigre apareció a sólo 15 metros de él. Evan de repente sintió frío en todo el cuerpo y ni siquiera se atrevió a respirar. No podrá detectarme, ¿verdad? Evan pensó mientras oraba interiormente. Se estaba escondiendo usando su habilidad de caminar en la sombra, pero no tiene mucha confianza ya que el tigre estaba a sólo 15 metros de él. Después de aparecer allí, el tigre dientes de sable estaba mirando en dirección a León. Pero de repente el tigre sintió algo y miró en la dirección donde se escondía Evan. En el momento en que el tigre miró en su dirección, Evan supo que su oración no funcionó. León quedó atónito cuando sintió el aura del monstruo de rango B, se sorprendió aún más cuando vio a Evan desaparecer repentinamente de su lugar. Ahora que estaba solo allí, pensó que tendría que luchar sólo contra el monstruo de rango B. León estaba listo para huir cuando vio a Evan desaparecer repentinamente porque, en su condición actual, no estaba seguro de luchar contra un monstruo de rango B. Pero antes de que pudiera huir, vio un tigre dientes de sable que apareció repentinamente cerca del lugar donde estaba Evan hace un momento. Esa fue la habilidad de escapar de la tierra pensó León con una expresión grave en su rostro después de ver cómo el tigre apareció allí. Ahora que sabía que el tigre tiene la habilidad de escapar de la tierra, incluso le resultó difícil huir de aquí. Los ojos del tigre dientes de sable brillaban intensamente en la noche y su mirada estaba fija en León. León tragó saliva y estaba listo para luchar contra el tigre dientes de sable, cuando vio que el tigre dejó de mirarlo y ahora miraba a su lado. ¿Qué están mirando? Pensó León al ver que el tigre ya no lo miraba. Mierda Evan, que vio que el tigre estaba mirando en su dirección, no puede evitar maldecir. Al segundo siguiente sintió que el suelo a su alrededor temblaba un poco. Sin dudarlo, Evan dejó de usar el paseo en la sombra y saltó lejos de allí. Swish. Swish. Justo cuando saltó lejos de su posición, unas lanzas de tierra de un metro de largo salieron disparadas desde allí. León, Ami y otros que pensaban que Evan había escapado después de sentir el aura del monstruo de Rango B quedaron atónitos cuando de repente apareció allí. Al mismo tiempo, cuando Evan saltó todos finalmente pudieron ver su rostro debido al fuego que aún ardía. Cuando León vio que era Evan, se sorprendió tanto que abrió mucho la boca. La persona que casi me mata fue este tipo pensó León con la incredulidad escrita en todo su rostro. No puede creer que un cazador Rango de más pueda tener un ataque tan poderoso. Todavía recuerda lo poderoso que fue el ataque que mató al lobo antes. Ese fue un ataque que puede incluso matar a un monstruo de Rango B. Ami y los demás también se sorprendieron al ver a Evan, porque pensaron que la persona que estaba cerca del cuerpo del lobo era Evan. Si Evan está allí, ¿quién es este tipo? Pensaron y trataron de descubrir quién estaba frente a ellos. ¿Todavía vamos a atacarlo? Jackson preguntó después de ver a Evan a lo lejos. Gloria y Ami nos molestaron en responderle porque estaban demasiado ocupadas pensando en las cosas que estaban pasando. Valerie también llegó a la cima de la montaña y miró todo desde lejos. Ella ya se dio cuenta de León y de Evan, que acababa de ser atrapado por el tigre. Debido a la ilusión de Gloria, ella no pudo notarlos. Gloria y los demás tampoco sabían que Valerie estaba a lo lejos. León desconocía el equipo de Valerie y Gloria. Ethan ya vio a Valerie pero aún desconocía el equipo de Gloria. Considerándolo todo, cada persona en la montaña estaba en un estado jodido. Después de que Evan se reveló, la mirada del tigre dientes de sable se centró en él. Evan sintió que un depredador lo estaba mirando. Mierda, mierda, ¿qué debo hacer ahora? Pensó Evan al sentir la mirada del tigre. Sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganarle si luchaba de frente. Rugido. Pero al tigre no le importaba lo que Evan estuviera pensando y rugió fuerte. Evan sintió que su mente zumbaba después de escuchar el fuerte rugido, y vio de repente que el tigre desaparecía de su lugar. Al segundo siguiente, vio una garra afilada y brillante de color marrón que se acercaba a su cuello. Maldita sea los ojos de Evan se abrieron como platos cuando vio la garra del tigre viniendo hacia él. El ataque fue tan rápido que no tiene tiempo de esquivarlo. Simplemente usó refuerzo de maná en el último momento y lanzó su propio puño para chocar contra la garra del tigre. 5 5 5 5 5 5 5 5 el punto c 5 5, boom. Grieta. Arrug. Junto con una voz fuerte y retumbante, se escuchó el sonido de un hueso al romperse. Evan gritó de dolor cuando fue enviado volando hacia atrás. Su mano que usó para chocar contra el tigre quedó flácida y se estrelló a 15 metros de distancia. Fukeban maldijo en voz alta sintiendo el dolor punzante en toda su mano. Incluso antes de que pudiera levantarse, vio al tigre aparecer una vez más ante él, cortándole el cuello con su garra. Cadenas de hielo rápidamente utilizó cadenas de hielo para detener al tigre. Al mismo tiempo, usó su habilidad de caminar en la sombra para alejarse de allí. Dos cadenas de hielo salieron del suelo envolviendo la garra del tigre. Grieta. Pero la fuerza del tigre era muy alta y las cadenas de hielo sólo pudieron detenerlo por un breve momento. Aprovechando ese breve momento, Evan se alejó del tigre usando un paseo en la sombra. Rugido. El tigre rugió fuertemente al ver que Evan escapaba. Sus ojos de color amarillo intenso se iluminaron y un muro de tierra apareció ante Evan, que estaba escapando. Swish. Justo cuando apareció el muro de tierra, el tigre dientes de sable una vez más usó el escape de la tierra y apareció junto a Evan. Pero justo cuando estaba pensando en atacar a Evan una vez más después de aparecer, rápidamente retrocedió. ¡Guau! Justo cuando el tigre retrocedía, una bala negra salió disparada desde allí y apenas lo alcanzó. Después de usar la bala de sombra dimensional, Evan usó refuerzo de maná y trató de huir. Pero justo cuando intentaba huir, el suelo bajo sus pies se abrió y atrapó sus pies allí. Silbido. Incluso antes de que pueda liberarse o usar cualquiera de sus habilidades, el tigre dientes de sable apareció allí. Silbido. Lo siguiente que Evan vio fue una garra acilada que venía hacia él. Maldita sea Evan intentó usar su habilidad de caminar en la sombra para escapar. Pero incluso antes de que pudiera activar su habilidad, el tigre dientes de sable apareció ante él usando la habilidad de escapar de la tierra. Swish. Evan puede simplemente observar como la acilada garra del tigre corta el viento y se acerca a él. Debería haber considerado el hecho de que los monstruos de rango B también se sentirán atraídos por el cofre dorado. Evan no puede evitar pensar cuando vio la garra del tigre acercándose. Din. 5 o 5 r 5 por ciento 5 5. Justo cuando la garra del tigre estaba a punto de cortarle el cuello, una gruesa pared de hielo apareció ante él deteniendo el ataque del tigre. ¡Boom! Al mismo tiempo, una bola de fuego golpeó al tigre y lo hizo volar. Evan, que pensó que estaba acabado, quedó atónito cuando vio lo que sucedió. Valerí y León Evan comprendió al instante quién lo salvó. ¿Por qué me salvaron? Evan pensó y suspiró aliviado cuando vio que sus pies ya no estaban atrapados. Pero incluso antes de que pudiera moverse, sintió que se le erizaba todo el vello del cuerpo y obtuvo la respuesta a su pregunta anterior. Evan rápidamente lo esquivó y trató de esquivar una lanza de hielo que venía hacia su cabeza como una bala. ¡Puchi! Aunque reaccionó lo suficientemente rápido, la lanza de hielo todavía golpeó su hombro derecho creando un agujero profundo allí. La sangre brotó del hombro de Evan y una expresión de dolor apareció en su rostro. Justo cuando la lanza lo golpeó, Evan volvió a sentir una amenaza letal y vio una bola de fuego que venía directamente hacia él. Que se jodan, bastardos Evan maldijo y usó cadenas de hielo para detener la bola de fuego. ¡Bom! Las cadenas de hielo chocaron contra la bola de fuego haciéndola explotar a mitad de camino. Arga a pesar de que explotó a mitad de camino, Evan todavía no pudo escapar del impacto de la explosión y fue destruido. Su cuerpo fue quemado en algunos lugares y su aura se volvió bastante débil. Ya entendía por qué Valerí y León detuvieron al tigre antes. No quieren que el tigre reciba sus puntos. Si el tigre lo eliminó y recibió sus puntos, será muy difícil para Valerí y León matar al tigre y recuperar sus puntos. Ambos esperaron la oportunidad adecuada antes de decidir robarle la presa al tigre. Valerí, que ya había visto a León antes, no se sorprendió cuando vio que León también atacaba al tigre al mismo tiempo. Pero León, que no estaba al tanto de Valerí, quedó atónito cuando vio esa pared de hielo y esa lanza de hielo. Cuando esa lanza de hielo se dirigió hacia Evan, casi maldijo en voz alta. Pero cuando vio que Evan lo esquivaba a tiempo, suspiró aliviado y trató de matarlo usando una bola de fuego. Golpe sordo. Evan se estrelló a cinco metros de distancia después de ser derivado por la bola de fuego. A pesar de que sentía un dolor punzante en todo el cuerpo, instantáneamente trató de levantarse después de caer. Rugido. Justo cuando Evan se estrelló contra el rugido furioso de un tigre resonó en la cima de la montaña. Valerí y León, que una vez más estaban a punto de atacar a Evan, detuvieron su ataque y miraron con cautela al tigre que se levantó y los miraba con ojos llenos de ira. Ambos sabían que al usar la habilidad de escapar de la tierra, el tigre puede aparecer instantáneamente ante ellos, por lo que no pueden ser descuidados contra él. Aprovechando que ni Valerí ni León lo atacaron, Evan también se puso de pie con las piernas temblorosas. A pesar de que quería maldecir tanto a Valerí como a León por un ataque furtivo, no se atrevió a hacerlo, porque cuando León estaba luchando contra el lobo hizo lo mismo. El tigre estaba enojado después del ataque de León y Valerí, pero no los atacó a ciegas. Se puede sentir que ambos eran mucho más fuertes que Evan. Evan miró a su alrededor y no puede evitar sentirse deprimido. Valerí, León y el tigre dientes de sable, los tres lo rodearon. La única dirección en la que puede correr conduce al callejón sin salida de la montaña. Si corre en esa dirección, eventualmente llegará al final de la montaña y no habrá salida para él. Puede sentir que tanto Valerí como León estaban preparando sus ataques, y si su suposición es correcta, intentarán atacarlo. En su condición actual, no estaba seguro de cuánto tiempo podrá soportar sus ataques. Que se juegan, también podría seguir el camino de la chica suicida pensó Evan y corrió hacia el final de la montaña usando refuerzo de maná. Rugido. El tigre rugió fuertemente al ver a Evan huir y dos prisiones de tierra encerraron a Valerí y León. Después de atrapar a Valerí y León, disparó tras Evan. A sus ojos, él era la persona más fácil de matar. Primero quería matar a Evan antes de lidiar con Valerí y León. Las expresiones de León y Valerí cambiaron cuando vieron lo sucedido. El fuego brotó del cuerpo de León destruyendo la prisión de tierra. Al mismo tiempo, se desató una tormenta de hielo que destruyó la prisión terrestre en la que estaba atrapado Valerí. Ambos se miraron después de salir y también corrieron en dirección a Evan. Cuando Evan vio que el tigre dientes de sable lo seguía, dejó de usar el refuerzo de maná y continuó corriendo después de activar el paseo en la sombra para evitar quedar atrapado por él una vez más. Junto con la caminata en la sombra, también usó su habilidad de prisa para mejorar su agilidad. Dejó por completo de preocuparse por el uso de maná. Su reserva de maná ya estaba baja después de matar al lobo rango B, y ahora se estaba agotando a gran velocidad. De repente, el tigre dientes de sable desapareció. Al ver esto, Evan no entró en pánico y activó la bala de sombra dimensional. Justo cuando el tigre dientes de sable apareció a su lado, ni siquiera pudo atacarlo antes de verse obligado a retroceder. Swish. Justo cuando retrocedía, una bala negra apenas lo alcanzó. Evan continúa corriendo usando todas sus habilidades. Puede sentir que pronto se quedará sin maná, pero no le importa porque ya puede ver el final de la montaña. Mientras corría, de repente Evan sintió algo pero no dejó de correr. Solo un poco más pensó Evan cuando estaba a solo 100 metros del final de la montaña. Rugido. Al ver el final de la montaña, el tigre dientes de sable rugió fuertemente y una vez más intentó atacar a Evan. Pero una vez más se vio obligado a retroceder debido a una bala de sombra dimensional. Después de 3 segundos, Evan llegó al final de la montaña y dejó de usar la habilidad de caminar en la sombra. Evan revisó su reserva de maná y no puede evitar reírse al ver que solo le queda el 3% de su mará. Después de llegar al final de la montaña, miró hacia abajo desde allí. Tenía 300 metros de altura y no había forma de que pudiera sobrevivir después de saltar desde allí. Cuando Valerí y León vieron que Evan estaba al final de la montaña, finalmente entendieron lo que estaba pensando y una expresión de ansiedad apareció en sus rostros. Después de que Evan se detuvo al final de la montaña, el tigre dientes de sable no se le acercó. Se puede ver que tanto Valerí como León venían por detrás y temían que pudieran atacarlo y que también cayera de la montaña. La montaña tenía 300 metros de altura, e incluso un monstruo de rango B no podrá sobrevivir si cae desde esta altura. Intentó usar una lanza de tierra para atacar a Evan, pero tanto Valerí como Loan lo atacaron por detrás, por lo que no tuvo más remedio que esquivar su ataque y no pudo atacar a Evan. Valerí y León se detuvieron a cierta distancia de Evan, quien ahora tiene una sonrisa engreída en su rostro. ¿Por qué sonríes con aire de suficiencia como si estuvieras haciendo algo grandioso? Valerí preguntó con ojos temblorosos al ver la sonrisa de Evan. Soy un cazador de rango B, pero incluso después de ser atacado por tres cazadores de rango B todavía escapé de ustedes, ¿no creen que es un gran logro? Dijo Evan mientras se encogía de hombros. B5 no 55 L 55 M si eres tan bueno, ¿por qué no luchas en lugar de suicidarte? Dijo León en tono provocador. Hoy Punk, te habrían volado la cabeza hace mucho tiempo si no fuera por ese lobo, así que deberías mantener la boca cerrada, dijo Evan mientras ponía cara de matón. La cara de León se puso roja al escuchar a Evan pero no pudo refutarlo. Por cierto, ¿cuánto tiempo se esconderán allí? De repente, dijo Evan mientras miraba no muy lejos de León. Gloria y otros que se escondían con la ayuda de la ilusión quedaron atónitos al escuchar a Evan. ¿Cómo se enteró? Jackson preguntó con cara de asombro. A mí también quedó atónita y miró a Gloria que mantenía la ilusión. No lo sé, tal vez se dio cuenta de nosotros mientras huía antes, dijo Gloria mientras sacudía la cabeza. Antes de que Evan comenzara a correr hacia el final de la montaña, Gloria y otros ya comenzaron a moverse en esa dirección. Dieron un largo giro debido al tigre dientes de sable que podría detectarlos a pesar de la ilusión. Estaban pensando en venir por detrás y atacar a Evan. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, lo vieron venir corriendo en su dirección seguido por el tigre. Por un momento pensaron que el tigre los detectaría, pero por suerte estaba completamente enfocado en Evan. No eliminaron a Evan en ese momento porque si Evan fuera asesinado por ellos, se habrían convertido en el objetivo del tigre, León y Valery. Tanto el tigre como Evan pasan corriendo junto a ellos sin darse cuenta de nada. Desafortunadamente para ellos, Evan los notó debido a su habilidad de bala de sombra dimensional que estaba usando mientras corría. Cuando pasó corriendo junto a ellos, su habilidad estaba conectada con sus sombras, y se dio cuenta de que había tres personas más además de León y Valery. Cuando León y Valery escucharon a Evan, sus expresiones también cambiaron. Especialmente León porque puede ver que Evan estaba mirando el lugar no muy lejos de él. Cuando miró allí con una mirada concentrada, finalmente notó que esa área era un poco extraña. Valery también notó la irregularidad y ambos comprendieron rápidamente lo que estaba pasando. Gloria, un nombre apareció en sus mentes al instante ya que sabían que ella podía usar ilusiones. León disparó una bola de fuego normal allí. ¡Boom! La ilusión fue instantáneamente destruida y Gloria y otros aparecieron allí protegidos detrás de un escudo de truenos. Cuando Valery y León vieron a tres personas más, sus expresiones se volvieron aún más serias. Los tres eran cazadores de rango C más y no eran débiles. En su condición actual, no les resultará fácil luchar contra ellos. El tigre dientes de sable también los miró con recelo. Ahora había seis personas, incluido Evan, y estaba pensando que todos estos animales de dos patas se unirían contra él. ¿Cómo lo descubriste? Gloria preguntó después de que se enteraron. Sé que estuviste aquí desde el momento en que pusiste un pie en la montaña, dijo Evan mientras fanfarroneaba, ¿no eliminé a uno de tus compañeros de equipo antes? Mientras decía, Evan los miraba atentamente, y cuando dijo que su compañero de equipo fue eliminado por él, todos recordaron lo que le pasó a Claire y sus expresiones cambiaron. Efectivamente, obtuve esos puntos extra cuando mi bala mató accidentalmente a uno de sus compañeros de equipo pensó Evan y sintió lástima por la persona que tuvo incluso más mala suerte que él. ¿Cómo los encontró? Gloria y los demás estaban usando su mente a toda velocidad tratando de pensar cómo los encontró Evan pero no pudieron pensar en nada. Gloria miró a Amy y asintió con la cabeza. Prepara tu ataque más rápido al ver la señal de Gloria, Amy le transmitió su voz a Jackson. Jackson. Aunque Jackson no entendía lo que querían, aún así asintió con la cabeza. Rugido. El tigre dientes de sable que estaba parado a un lado se sintió molesto al ver seis monos sin pelo y finalmente disparó una lanza de tierra hacia Evan. Al ver la lanza, Evan simplemente sonrió y ni siquiera intentó esquivarla. Sonido metálico. Justo antes de que la lanza estuviera a punto de golpearlo, apareció una pared de hielo ante él deteniendo la lanza. Grieta, agrietada. Debido al impacto de la lanza de tierra, el muro se hizo añicos, pero detuvo con éxito la lanza. Solo unos segundos más y podré saltar desde aquí pensó Evan seriamente mientras miraba despreocupadamente afuera. Mindy y Luisán al ver que el ataque del tigre falló, Gloria usó una de sus habilidades. De repente, Evan sintió una fuerza extraña invadiendo su mente y perdió la concentración por un momento. Justo cuando Evan perdió el foco, Jackson hizo su movimiento. El trueno púrpura garra de iluminación del cielo apareció en el cielo, y una garra de trueno gigante cayó sobre Evan a la velocidad del rayo. Maldita sea cuando León vio esto, intentó crear un cortafuegos para detener la garra que iluminaba el cielo. Un fideuall apareció ante Evan, pero era muy débil porque León no tuvo tiempo suficiente para crearlo. La garra del tragaluz golpeó el cortafuegos, lo rompió instantáneamente y se estrelló contra Evan. Debido al cortafuegos que detuvo la garra que iluminaba el cielo por un momento, Evan se liberó del ataque de ilusión de Gloria. Rápidamente saltó hacia atrás para evadir la iluminación, pero la garra que iluminaba el cielo aún lo golpeó. Joder, ahora conozco el sentimiento de los villanos en esas películas que se equivocaron por hablar demasiado, afortunadamente evadí más de la mitad del poder de ese ataque, de lo contrario estaba acabado pensó Evan mientras caía de la montaña. A pesar de que estaba cayendo de la montaña y sentía un dolor punzante en todo el cuerpo, había una sonrisa en su rostro. Me convertiré en un fantasma digital y los cazaré a todos jajaja gritó Evan en la última línea del villano antes de desaparecer en la oscuridad. Cuando vieron a Evan caer de la montaña, el equilibrio finalmente se derrumbó. Rugido. El tigre dientes de sable rugió con fuerza y atacó a Valerie, que estaba más cerca de él. Paseo sobre hielo un aura azul helada apareció alrededor de la pierna de Valerie y ella esquivó el ataque del tigre. El lugar donde se movía estaba congelado debido al aura helada que salía de su cuerpo. Ami y los demás tampoco esperaron ni atacaron a León. Aruguami abrió la boca y gritó en voz alta. Cuando esas ondas sonoras llegaron a León sintió que su mente zumbaba y un terrible dolor de cabeza lo asaltó. B-5 no 5-5 L-5-5 M. Sintió que si fuera un cazador rango D, su cabeza habría explotado debido a estas terribles ondas sonoras. A la mierda, gritó León y sus ojos ardieron con fuego. Una tormenta de fuego surgió de su cuerpo y se dirigió hacia Ami y los demás. Al final, nadie obtuvo sus puntos, eh, dijo Yad mientras miraba la pantalla. La escena en la cima de la montaña se vuelve completamente caótica debido a las peleas entre cazadores de rango B. Debería haber intentado luchar en lugar de saltar desde allí, dijo Olivia con expresión de disgusto. Quería haberlo asesinado a golpes después de lo que había hecho con esas mujeres. La mayoría de la gente puso los ojos en blanco al escucharla. Ya era bueno que Evan pudiera huir de tres cazadores de rango B por algún tiempo. Esperar que luchara contra esas personas era una completa tontería. Digo, ¿realmente crees que ya está acabado? Dijo de repente Edward mientras se frotaba la barbilla. Otras personas lo miraron con expresiones confusas sin entender lo que quería decir. Cuando Edward sintió su mirada, sonrió un poco y dijo, ¿por qué crees que no saltó instantáneamente después de llegar al final de la montaña? Porque es un tonto, dijo Olivia con el rostro lleno de certeza. Bueno, estoy de acuerdo con ese punto, pero hay otra razón, dijo Edward mientras señalaba la pantalla que mostraba las clasificaciones. Cuando la gente vio las clasificaciones se quedaron atónitos porque Evan todavía estaba en la cima de las clasificaciones. ¿Por qué sigue en la cima del ranking? Preguntó Uyad con una expresión de asombro en su rostro. ¿Olvidaste cómo subió la montaña al comienzo del examen? Preguntó William mientras ajustaba la pantalla. Cuando Edward ajustó la pantalla, mostró a Evan que estaba colgado en el aire con la ayuda de una cadena de hielo. La cadena de hielo salía de la superficie de la montaña y lo envolvía. Después de ser atacado por una garra que ilumina el cielo antes de caer, su condición no era muy buena. Su cuerpo fue quemado por todas partes a causa del fuego y los truenos. Su brazo derecho estaba completamente flácido y ya no puede usarlo. Su aura también era muy débil y su ropa estaba hecha jirones. La única razón por la que no estaba en su traje de cumpleaños era por la función de realidad virtual que hacía que su ropa no fuera completamente destruida sin importar qué. Al ver a Evan colgado con la ayuda de las cadenas de hielo, las personas en la sala no pueden evitar exclamar. También entendieron por qué antes Evan no saltó inmediatamente. Este tipo estaba tratando de recuperar algo de su maná para poder usar su habilidad de cadena de hielo después de saltar, dijo Julián mientras miraba la figura demacrada de Evan. Sí, mientras huía del tigre dientes de sable, estaba usando sus habilidades la mayor parte del tiempo. Entonces, después de llegar al final de la montaña, en lugar de saltar inmediatamente, trató de ganar tiempo, mientras exponía a Annie y a los demás. A pesar de las cadenas de hielo es una habilidad simple que no requiere mucho maná, aún así debes usar maná continuamente para que las cadenas de hielo no desaparezcan, dijo Edward mientras asentía con la cabeza. Otras personas en la sala finalmente entendieron lo que estaba pasando y miraron a Evan con cargas extrañas. La boca de Olivia temblaba porque pensó que después de saltar de la montaña, Evan finalmente fue eliminado, pero resulta que todo estuvo bajo su control desde el principio. Todos miraron la pantalla que mostraba la escena de la cima de la montaña y vieron a Valerie y otros peleando entre sí. Se preguntan qué pasará cuando estas personas miren las clasificaciones y descubran que Evan todavía no está muerto. Evan estaba colgado a 100 metros del suelo. Anteriormente usó su habilidad de cadenas de hielo sólo después de caer unos 200 metros. Quería asegurarse de que incluso si alguien intenta mirar hacia abajo desde la montaña, no podrá verlo debido a la noche. Durante unos 10 minutos Evan no hizo nada y permaneció en el mismo lugar con los ojos cerrados. Después de 10 minutos, Evan finalmente abrió los ojos y en lugar de bajar, una vez más se dirigió hacia la cima de la montaña. Usó su maná para controlar la cadena de hielo que estaba envuelta alrededor de su cintura y se impulsó hacia arriba. Debido a que su mano derecha estaba rota y su cuerpo resultó gravemente herido debido a todos los golpes que recibió antes, sólo puede usar cadenas de hielo para levantarse. Esta fue también una de las razones por las que se detuvo por el momento y recuperó algo de su maná antes de saltar. A pesar de que su cuerpo y aura eran muy débiles y parecía una persona golpeada, los ojos de Evan brillaban intensamente mientras subía a la montaña. Mientras Evan subía a la montaña usando la cadena de hielo, la lucha en la montaña estaba en pleno apogeo. Tanto León como Valerie estaban en desventaja en la pelea. La condición de León era especialmente molesta debido a sus heridas y a lo bien que Gloria y otros luchaban contra él. Ami usó una de sus habilidades y le quitó el sentido del oído a León. Al no poder escuchar nada, León estaba teniendo muchos problemas para luchar contra ellos. Además, sus ataques de sonido también fueron muy difíciles de manejar. Gloria, usando su ilusión, pudo engañar a León. Ella también pudo afectar su mente hasta cierto punto. Con su control de los truenos, Jackson puede causarle un gran daño. León recibía ataques de Jackson, de vez en cuando. Aunque quería esquivar o evitar sus ataques, no pudo hacerlo debido a las acciones de Gloria y Ami. Arglign en Estrique Gloria usó su ilusión para ocultar a Jackson quien apareció cerca de León sin que él se diera cuenta y usó una de sus habilidades muy cerca de él. Crepitar. Un trueno crujió alrededor de Jackson cuando decenas de arcos de iluminación salieron de su cuerpo golpeando a León, que estaba a sólo tres metros de él. Debido a que perdió el sentido del oído, León no pudo escuchar el sonido de la iluminación entrante, que estaba oculto por la ilusión de Gloria. Los arcos de iluminación corrieron hacia León como serpientes y estaban a punto de golpearlo, cuando de repente se movió y esquivó más de la mitad de la iluminación. Algunos arcos de iluminación golpearon a León y sintió un dolor punzante en todo el cuerpo. Apretó los dientes para resistir el dolor y miró en la dirección de donde provenían los rayos. Piroblast mientras esquivaba los arcos de iluminación, León levantó su mano entumecida y usó una de sus habilidades. Una esfera de fuego de color rojo intenso salió disparada de su mano hacia Jackson, que no estaba muy lejos de él. El orbe de fuego rojo era muy rápido y liberaba un aura abrasadora que hizo que todos los pelos del cuerpo de Jackson se erizaran sin fin. Quería alejarse o crear un escudo de truenos para resistir el ataque, pero el orbe de fuego rojo era demasiado rápido y llegó ante él al instante. En el último momento, justo antes de que el orbe de fuego lo golpeara, una barrera de sonido que Ami creó apareció entre él y el orbe de fuego. Boom. Agrietado. B55-5-B5-C55, el orbe de fuego rojo golpeó la barrera del sonido y explotó. Cuando el orbe de fuego rojo explotó, la barrera del sonido se rompió instantáneamente y Jackson salió volando como una cometa rota. Su cuerpo estaba chamuscado debido a la alta temperatura de la llama roja. Lo que fue aún peor fue que Jackson fue enviado volando en dirección al final de la montaña. Jackson se estrelló apenas un metro antes del callejón sin salida. Arc su cuerpo fue quemado por el fuego y se ve miserable. Si no fuera por la barrera del sonido que Ami creó en el último segundo, ya estaría muerto. Al ver el cuerpo carbonizado de Jackson Gloria y Ami estuvieron seguras de que no podrá volver a pelear. Tanto Gloria como Ami no esperaban que León se liberara de su ataque combinado y contraatacara así. Antes de que Jackson se acercara a León antes, Ami usaba constantemente sus ataques sonoros contra él. Gloria también estaba usando su ilusión mental con él, pero incluso entonces él reaccionó exitosamente a tiempo y usó una poderosa habilidad con Jackson. Después de usar esa habilidad, León jadeaba pesadamente y su respiración también era agitada. Estuvo luchando contra tres de ellos durante más de diez minutos y ya agotó la mayor parte de su maná. Antes de esta pelea, usó mucho maná para lidiar con el lobo de rango B, y ahora la mayor parte de su maná ya está agotado. ¡Maldita sea! Maldijo León para sus adentros mientras miraba a Gloria y Ami. Ambos también estaban jadeando un poco y tenían algunas marcas de quemaduras en sus cuerpos causadas por el ataque de León. Anteriormente, mientras luchaba contra tres de ellos, intentó huir, pero los ataques de trueno de Jackson fueron demasiado rápidos y no le dio ninguna oportunidad de huir. Después de que Jackson lo detuviera con sus ataques, Ami usará su ataque de sonido mientras Gloria usará su ilusión mental para no darle ninguna posibilidad de huir. Pero ahora que eliminó a Jackson tenía más confianza para huir. León miró a Jackson y se burló por dentro. Aunque Jackson resultó gravemente herido, todavía estaba vivo. Me ocuparé natas dos perras después de recuperar mi maná pensó León y disparó una bola de fuego muy simple en dirección a Jackson. Auge. La bola de fuego golpeó a Jackson y lo hizo volar mientras su cuerpo era arrojado desde la montaña. A León no le importaba a Jackson porque estaba seguro que con esa bola de fuego estaría muerto. Además de lanzar la bola de fuego, salió humo blanco de su cuerpo mientras una nube de humo cubría toda el área. Cuando Ami y Gloria vieron esto sus expresiones se pusieron serias porque pensaron que León las atacaría aprovechando la cortina de humo. Aru yu Ami abrió la boca y gritó en voz alta. Una ráfaga de Shokwabe salió de su boca y disipó todo el humo del área. Cuando el humo desapareció y Ami y Gloria miraron a su alrededor, no vieron a León allí. ¿Se escapó? Preguntó Ami con voz dudosa. Parece que sí. Por la forma en que respiraba con dificultad, creo que usó la mayor parte de su maná, dijo Gloria mientras miraba a su alrededor. ¡Oh! De repente oyeron el sonido de una pelea y miraron en esa dirección. Creo que Tiger y Valery todavía están peleando, dijo Ami después de escuchar el sonido de la pelea, deberíamos echar un vistazo allí. Al escuchar a Ami, Gloria pensó por un momento y luego asintió con la cabeza. Solo ten cuidado, Valery es más poderoso que León, y ese tigre también es fuerte, dijo Gloria y se dirigieron en dirección a la pelea. Mientras tanto, León que estaba huyendo miraba su ventana de mensajes con expresión confusa porque todavía no había recibido los puntos de Jackson. Maldita sea, ese ataque de trueno fue realmente extraordinario, mi cuerpo todavía se siente entumecido, murmuró Evan mientras una cadena de hielo tiraba hacia arriba. Diez segundos más tarde, cuando Evan llegó al final de la cadena de hielo, usó su habilidad nuevamente y otra cadena de hielo vino desde arriba y se deformó alrededor de su cintura. La cadena de hielo anterior desapareció y una vez más controló la cadena de hielo para tirar de él hacia arriba. Puede usar dos cadenas de hielo al mismo tiempo, pero actualmente solo estaba usando una cadena de hielo para ahorrármela. ¡Boom! Después de un tiempo, cuando se elevó 100 metros hacia arriba, Evan escuchó el sonido de una explosión. Parece que esos estúpidos están peleando furiosamente murmuró Evan y sonrió un poco. ¡Boom! Después de unos segundos, escuchó otra pequeña explosión y vio a alguien caer de la montaña. Debido a su capacidad de ver de noche, podía ver claramente la apariencia de la persona que estaba cayendo. ¡Santa madre, quién es este fantasma negro! exclamó Evan al ver caer un cuerpo carbonizado. Puede sentir que la persona estaba al borde de la muerte y morirá incluso antes de tocar el suelo. Cuando el cuerpo carbonizado pasó junto a él, simplemente levantó una de sus piernas y le dio una patada en la cara. La velocidad de caída del cuerpo carbonizado aumentó debido a la patada de Evan, y al mismo tiempo, justo cuando pateaba el cuerpo, apareció un mensaje frente a él. Más 3126 puntos. PFFF Una pequeña risa se escapó de la boca de Evan pero inmediatamente se arrepintió al sentir dolor en todo el cuerpo a causa de la risa. ¡Joder, ni siquiera puedo reírme adecuadamente! maldijo Evan cuando sintió que la herida en su hombro comenzaba a sangrar nuevamente. Mientras Evan se elevaba, Valery seguía luchando contra el tigre dientes de sable. Zona de hielo Valery usó una de sus habilidades y la temperatura en 100 metros a su alrededor bajó instantáneamente. El suelo estaba cubierto de hielo y aire frío volaba por toda la montaña. Después de usar la zona de hielo, Valery estaba jadeando un poco porque consume mucho mará. Pero al mismo tiempo, potencia todas sus habilidades de tipo hielo y debilita a su oponente hasta cierto punto. Debido a la zona de hielo, los movimientos del tigre dientes de sable se vuelven rígidos y comenzó a tener dificultades para moverse debido al suelo resbaladizo. Rugido. Sintiendo que su cuerpo se ponía rígido, el tigre rugió con fuerza, y su cuerpo brilló con un aura marrón y de repente fue cubierto por el elemento tierra. El frío que sentía por la zona de hielo disminuyó mucho por el elemento tierra, miró a Valery mientras sus ojos brillaban con una luz furiosa. El tigre golpeó sus enormes patas contra la escarcha y cargó hacia ella. Su cuerpo brillaba con un denso elemento tierra mientras golpeaba con su enorme garra. Valery se mantuvo firme, convocando una feroz tormenta de nieve para enfrentarse a la bestia de frente. Los dos poderes chocaron, el hielo contra la tierra, y el suelo tembló con la fuerza del impacto. ¡Bom! El hielo que cubría el área debido a la zona de hielo fue arrastrado cuando feroces ondas de choque se extendieron por los alrededores. Después de detener su ataque con una tormenta de nieve, Valery saltó en el aire, su cuerpo girando y girando mientras evadía los poderosos golpes del tigre. Invocó carámbanos para que cayesen sobre el tigre, pero el tigre se movió ágilmente y esquivó la mayoría de los carámbanos. Mientras estaba en el aire, los ojos de Valery brillaron y decenas de cadenas de hielo salieron disparadas repentinamente del suelo, reiniciando los movimientos del tigre. Rugido. El tigre rugió de ira y trató de romper las cadenas de hielo. Pero a diferencia de las cadenas de hielo de Evan, las cadenas de hielo de Valery eran mucho más fuertes y no podía romperlas instantáneamente. Puchi. Rugido. El tigre rugió de dolor cuando los carámbanos restantes que Valery convocó antes atravesaron su cuerpo. Valery aterrizó no muy lejos del tigre, su respiración era agitada y jadeaba pesadamente. La mayor parte de su maná ya estaba utilizada. Antes de venir aquí, no recuperó su maná después de su lucha contra el buey de fuego. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Pero a pesar de que estaba jadeando pesadamente, no se detuvo después de aterrizar y una vez más cargó hacia el tigre. Puede sentir que su zona de hielo no durará mucho y entonces tendrá aún menos posibilidades de derrotar al tigre. Pero justo cuando dio un paso adelante, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar y a agrietarse, amenazando con tragársela. Maldita sea sintiendo el suelo temblar, no tuvo más remedio que detener su ataque y saltar hacia atrás. Rugido. El tigre rugió fuerte mientras su cuerpo brillaba con el elemento tierra y rompió las cadenas de hielo que lo ataban. Usó el escape terrestre y apareció instantáneamente ante Valery, que estaba jadeando pesadamente, y le atacó con su garra. Valery intentó alejarse pero aún era un paso más lento que el tigre. Swish. El tigre atacó a Valery y le abrió una gran herida en el abdomen. La sangre brotó cuando una expresión de dolor apareció en el rostro de Valery. El tigre quiso seguir con otro ataque, pero de repente notó que sus patas estaban congeladas en hielo. De repente, todo el vello de su cuerpo se erizó e incluso antes de que pudiera hacer algo vio a Valery mover su muñeca y un poder helado y cegador brotó de su cuerpo. Mundo congelado, escuchó el tigre antes de que su cuerpo quedara congelado en hielo. No era sólo un tigre, toda el área dentro de los tres metros en la cima de la montaña estaba congelada. Ya fueran árboles, rocas o arbustos, todo estaba congelado en hielo sólido. Incluso Ami y Gloria, que estaban a doscientos metros de Valery, estaban congeladas en el hielo, y se desconocía su vida o su muerte. Todas las personas en la sala que estaban viendo estos se sorprendieron y miraban la cima helada de la montaña con la boca bien abierta. Cuando alguien despierta, generalmente obtiene una habilidad normal. Como cuando Evan se despertó, recibió la habilidad de caminar en las sombras. Todas las personas que despiertan reciben una habilidad normal. Pero después de alcanzar el rango C cuando obtienes tu clase, existe la posibilidad de que puedas obtener una habilidad única relacionada con tu clase de trabajo al avanzar al siguiente nivel. Las habilidades únicas son más poderosas que las habilidades normales y muy pocas personas las obtienen antes de alcanzar el rango A. Incluso después de alcanzar el rango A, no se garantiza que recibirás una habilidad única. El mundo helado es la habilidad única que recibió Valery después de avanzar al rango B. El poder de esta habilidad depende de cuánto maná usa Valery al lanzar la habilidad y de su propio nivel de poder. Anteriormente usó todo el maná que le quedaba para lanzar esta habilidad cuando el tigre dientes de sable de repente la contraatacó. Con su nivel de poder actual, el rango de daño de esta habilidad es de 300 metros. La habilidad es muy poderosa pero sólo puede usarla dos veces al día. Además, necesita al menos el 20% de su maná para lanzar esta habilidad. Cuanto más maná use mientras lanza la habilidad, más poderosa será. Ufuf Valery cayó de rodillas después de lanzar la habilidad del mundo congelado y respiraba con dificultad. Se sentía mareada por haber perdido todo su maná. Sacó tres pociones básicas de recuperación de maná y se las tragó. Después de beber tres pociones de recuperación de maná, se sentó allí por un tiempo mirando al tigre dientes de sable congelado. El tigre estaba completamente congelado y ya estaba muerto. El mundo helado no sólo lo congeló desde el exterior sino que junto con su cuerpo exterior, la sangre, los órganos, el corazón y la mente del tigre también fueron congelados. Creo que fue una habilidad única, dijo Edward mientras miraba la cima helada de la montaña. Pensar que obtendrá una habilidad única incluso antes de alcanzar el rango A. Normalmente, la mayoría de los cazadores obtienen una habilidad única después de convertirse en cazadores de rango A, dijo Jeffrey mientras sacudía la cabeza. Antes casi se había quedado sin maná, pero incluso entonces pudo matar a ese tigre. Esa habilidad es realmente bastante poderosa, dijo Olivia. Pero si ella tenía una habilidad como esta debería haberla usado antes, dijo Edward mirando a Valerie que intentaba ponerse de pie. No creo que ese tigre hubiera muerto si hubiera usado esa habilidad directamente. El tigre murió porque todo su cuerpo desde adentro estaba congelado. Y la energía fría de ese ataque invadió el cuerpo del tigre a través de las profundas heridas que le causó Valerie. Si hubiera usado esa habilidad directamente, ese tigre habría estado bien debido a su fuerte defensa exterior, dijo Edward después de escuchar a Wyatt. Valerie se levantó y se dirigió hacia el cuerpo del tigre congelado y recogió el cofre dorado que apareció después de su muerte. Gracias a Dios, esta vez obtuve un cofre dorado, dijo Valerie después de levantar el cofre. La última vez no recibió un cofre dorado a pesar de que mató al buey de fuego. Valerie miró la ventana de mensajes y vio dos mensajes allí. Más 3987 puntos, más 3480 puntos. Cuando vio dos mensajes, levantó una ceja. Parece que uno de ellos sobrevivió murmuró Valerie después de ver que sólo había dos mensajes. Obviamente estaba hablando de Gloria y Ami. Cuando León se escapó antes, ella lo notó. Después de que León se escapó, supo que Gloria y Ami vendrían en su dirección. Es por eso que cuando vio a León huir no usó su habilidad de inmediato y esperó un rato. B5 DN5 V55555 ¿Debería ir allí y echar un vistazo? Pensó Valerie mientras arqueaba las cejas. Después de usar todo su maná, no estaba en condiciones de luchar. Le resultará difícil matar a la persona que aún está viva. Si la persona que sobrevivió salió del hielo, le resultará difícil matarla. No necesito correr ningún riesgo con agujas en mi condición actual. Pensó Valerie y comenzó a alejarse de allí. Además, Evan ya está eliminado. Debería estar en la posición número 1 después de recibir esos puntos anteriores, dijo Valerie mientras se alejaba y abría la ventana de clasificación. Pero se quedó congelada en el mismo lugar después de abrir la clasificación. ¿Cómo es esto posible? Valerie dijo en un tono lleno de incredulidad. 1, Evan, 18, 812, 2. Valerie y Finn, 15710, 3, León y Sally, 7928, ¿Por qué sigue en el ranking? Valerie dijo mientras intentaba descubrir qué diablos estaba pasando. Vio con sus propios ojos cómo Evan caía de la montaña. Estaba segura de que no había manera de que él pudiera sobrevivir después de caer desde una altura de 300 metros. Realmente se convirtió en un fantasma digital. Valerie murmuró cuando recordó lo que gritó Evan cuando cayó de la montaña y tragó saliva. Desde pequeña le tenían miedo a los fantasmas. Todavía estoy en el número 2. ¿Debería comprobar a la persona que sobrevivió antes? Valerie volvió a pensar. Pero después de pensarlo durante un tiempo, no fue allí. La primera razón fue que todavía estaba bastante débil y necesitaba recuperar su mara. Y la segunda y más importante razón fue que el final de la montaña estaba en esa dirección. Si Evan realmente se convirtiera en un fantasma digital, podría encontrarlo si fuera allí. Mientras tanto, cuando León no recibió puntos de Jackson, también abrió la clasificación e instantáneamente tosió sangre debido a la ira. Al ver que los puntos de Evan aumentaban incluso después de caer, finalmente entendió por qué no recibió los puntos de Jackson. ¿Ese tipo realmente se convirtió en un fantasma digital? León también pensó y miró en dirección a la montaña de la que acababa de bajar.